Mi romante rey de la plaga 3221 el dragón venenoso seguía hablando, era como un parlanchín, regañando y pisoteando de un lado a otro. El enorme cuerpo caminaba de un lado a otro en el templo budista, como un anciano cantando escrituras. Chicos, ya que lo habéis hecho, hacedlo hasta el final. Tienes que ser bondadoso cada vez, pero aún así siempre haces lo mismo. ¿Por qué eres tan hipócrita como humano o como Buda? Es tan bueno ser como yo. Soy directo. Soy malo un lobo. Si querías hacerlo, ¿por qué aceptaste cooperar conmigo en ese entonces? Perdí deliberadamente contra ti, para que pudieras obtener el título de Buda Dragón y establecer el reino budista. A lo largo de los años, ¿no has obtenido suficientes beneficios? Mira a esos tipos en el mismo reino que tú, que tienen una velocidad de cultivo más rápida que tú. Eres casi un antiguo Buda. Mientras te conviertas en un antiguo Buda, ¿quién recordará lo que has hecho a lo largo de los años? Aunque esos tipos lo sepan, ¿qué pueden hacerte? ¿Venir al mundo budista a matarte? ¿Cuál es la diferencia entre eso y suicidarse? En este mundo, el puño grande es la dura verdad, y todo lo demás es falso. Después de ser regañado por el dragón venenoso, el antiguo Buda Jianlong Tian suspiró y susurró. Ya han subido la escalera, y el siguiente paso depende de ti. El dragón venenoso se rió entre dientes. No hay problema. Salió del templo budista y, cuando salió del templo, de repente se transformó en un Buda. Brillaba con una luz dorada y la gente común no podía decir que su verdadero cuerpo era un dragón. Lin Moyu fue testigo de todo esto y se alegró de que el dragón venenoso fuera un parlanchín, por lo que no necesitaba dar vueltas en la cama para comprender la causa y el efecto. No es más que un Buda y un dragón. En la superficie, pretendían dominar al dragón, hechizando los corazones de la gente y estableciendo el reino budista. De hecho, en secreto, cooperaron con el dragón venenoso y tomaron prestados niños y niñas para refinar píldoras humanas, uno para recuperarse de heridas y el otro para mejorar su cultivo. Ambos tienen sus propios propósitos y pueden lograrlo con un solo disparo. Sin embargo, el antiguo Buda Jianglong dudaba a menudo en su corazón. Parecía que todavía tenía un corazón bondadoso. A los ojos de Lin Moyu, él era el más hipócrita. Si quieres hacer el mal, hazlo hasta el final. En el momento de hacer el mal, la bondad es inútil. Saltar de un lado a otro, eso es lo que harán las personas más hipócritas. Como dijo Buda, deja el cuchillo de carnicero y conviértete en un Buda en el acto, que también es la frase de Lin Moyu. Esta es la frase que Lin Moyu más odia. Desde otra perspectiva, ¿no les dice esta frase a todos que puedes hacer el mal, siempre y cuando te arrepientas al final y dejes el cuchillo de carnicero, puedes convertirte en un Buda de inmediato? Si las personas malvadas pueden dejar sus cuchillos de carnicero y convertirse en Budas de inmediato, entonces ¿quién puede una buena persona que ha dejado su cuchillo de carnicero durante incontables años y aún así no convertirse en un Buda? Por supuesto, los Budas seguramente tendrán otra explicación. Anuncio pero Lin Moyu no lo cree en absoluto. Tiene un corazón firme y su propia comprensión de todo lo que ocurre en el mundo. Al hacer cualquier cosa, Lin Moyu solo le pregunta a su corazón. Mientras él sienta que es correcto, es correcto. En opinión de Lin Moyu, el corazón del Buda antiguo que subyuga al dragón no es lo suficientemente firme, por lo que no logrará mucho en esta vida. Si no fuera por este tipo de técnica maligna poco convencional, sería imposible convertirse en un Buda antiguo. Si Lin Moyu actúa ahora, puede aplastar fácilmente al antiguo Buda que subyuga al dragón y al dragón venenoso. Sin embargo, Lin Moyu no quería hacer esto. Quería que estos niños vieran el verdadero rostro del antiguo Buda Jianglong Tian. Especialmente Xiaomi, ya había sentido que Xiaomi era inusual, y el dragón venenoso también lo sintió. Después de que este asunto terminara, Lin Moyu quería verificar con cuidado la situación de Xiaomi. Si algo salía mal, tendría otro discípulo. Si esto fuera cierto, sería muy importante permitir que Xiaomi reconociera completamente el verdadero rostro del antiguo Buda Jianglong Tian. Solo rompiendo su piedad interior podrá ver realmente el mundo con claridad. El dragón venenoso llegó a la escalera de Buda en forma de Buda, y miró a los niños que subían allí, y un rastro de saliva fluyó de la comisura de su boca. A sus ojos, todos estos niños son píldoras deliciosas. Empecemos contigo. El Buda, que se transformó de un dragón venenoso, se volvió extremadamente enorme y de repente apareció frente al mundo. La gente del reino de Buda se arrodilló y adoró en el lugar. El Buda que evolucionó era casi exactamente igual al antiguo Buda de Jianglong Tian. Todos pensaron que era el antiguo Buda de Jiang Tian Tian quien mostró su cuerpo dorado. Amitaba, la escalera del Buda no es fácil de subir. La única manera de subir la escalera es siendo piadoso. Si tu corazón no es sincero, entrarás en el infierno a bici, y el Buda dorado será difícil de curar. Su voz era baja y parecía tener un dejo de ira. Mientras la voz bajaba, dos niños cayeron de repente de la escalera de Buda. Bajo la escalera de Buda, entre la gente arrodillada en el suelo, alguien gritó. Los niños que cayeron eran sus hijos. El dragón venenoso gritó en voz baja. Amitaba, si el corazón no es sincero, el Buda dorado no puede curarlo. La implicación es que los dos niños merecían morir. La voz del dragón venenoso estaba llena de hechizos y un poder inexplicable cayó sobre todos. Las pocas personas que estaban de luto en ese momento se calmaron de repente, el dolor en sus rostros desapareció y se inclinaron ante el dragón venenoso. El rey tiene razón, el corazón de mi hijo no es lo suficientemente sincero, mi hijo merece morir. Bajo el hechizo del dragón venenoso, ya no se sentían tristes por la muerte de sus hijos, sino que sentían que estaban equivocados. Lin Moyu frunció el ceño ligeramente. Este dragón venenoso realmente hizo el mal hasta el extremo al confundir el bien con el mal. Anuncio había visto que debajo de la escalera de Buda, había un enorme horno escondido en el jardín de las nubes. El niño que se cayera caería directamente al horno. Bajo el horno, las llamas ardían ferozmente y una formación estaba funcionando, refinando automáticamente el elixir. Todo el horno estaba lleno de sangre y era evidente que muchos niños habían muerto allí. El dragón venenoso mostró una sonrisa satisfecha, sé sincero, no te culpo, continúa subiendo la escalera, mientras puedas subir, serás rescatado. El dragón venenoso seguía actuando, pero no sabía que los dos niños que acababan de caer en realidad no habían caído en el horno. Lin Moyu se los llevó y los llevó directamente al mundo de las reglas. Con la fuerza de Lin Moyu, incluso si hiciera estas cosas bajo los ojos del dragón venenoso, el dragón venenoso no podría descubrirlo. Luego, Lin Moyu siguió observando la actuación del dragón venenoso. El dragón venenoso parecía adicto a la actuación y seguía mostrando su verdadero yo, y ocasionalmente decía algunas palabras budistas aparentemente verdaderas. Quizás porque había vivido en la tribu budista durante mucho tiempo, el dragón venenoso actuó muy bien y fue realmente difícil distinguir lo auténtico de lo falso. En el camino, hubo niños que cayeron de la escalera de Buda, y todos fueron rescatados por Lin Moyu. Bajo el hechizo hechizante del dragón venenoso, la gente arrodillada en el suelo solo sintió que sus hijos no eran lo suficientemente piadosos y merecían morir. En ese momento, la vida de sus propios hijos parecía ser menos importante que su piedad hacia ella. Sin embargo, no hubo muchos niños que cayeron, menos de un tercio, y la mayoría de los niños todavía pudieron subir la escalera de Buda. Lin Moyu también sabía que no todos los niños morirían cada vez que apareciera la plaga. Casi la mitad de los niños pudieron sobrevivir. Esto también era para ocultar la verdad. El antiguo Buda Jianglongtian y el dragón venenoso no lo hicieron hasta el extremo. Si los mataran a todos, podría haber problemas. Ahora que algunos estaban muertos y otros vivos, la probabilidad de que hubiera problemas sería mucho menor. Hay que decir que el Buda era muy cuidadoso. Finalmente, cientos de personas subieron la escalera de Buda y llegaron al salón de Buda. El dragón venenoso dijo en voz baja. Todos siéntense y canten las escrituras y esperen. Estos niños fueron muy obedientes y se sentaron y esperaron inmediatamente. Rayos de luz cayeron del cielo y envolvieron a estos niños. Un rastro del poder de Buda se inyectó en sus cuerpos, barriendo toda la fatiga y al mismo tiempo no sintieron hambre. El dragón venenoso llegó al salón del Buda y le dijo al Buda antiguo Jianglongtian. Está todo bien aquí. Los niños de las otras ciudades también se han reunido. Los traeré aquí. El antiguo Buda Jianglongtian no dijo nada, y el dragón venenoso se acostumbró y se alejó. Hay cinco ciudades en el antiguo país de Jianglong. One Jianglong Buda City es la ciudad principal. Los otros cuatro Budas son pequeñas ciudades. La plaga en la pequeña ciudad apareció antes, y aquellos niños se habían reunido hacía mucho tiempo. Y según la información que conoce Lin Mo Jung, la tasa de mortalidad de los niños en esas pequeñas ciudades será bastante alta cada vez que llegue la plaga. Con el tiempo, la gente tiene la sensación de que si quiere vivir mejor, tiene que venir a la ciudad principal, o al menos quedarse cerca de ella. Después de que el dragón venenoso se fue, el antiguo Buda Longtian que lo acompañaba suspiró durante un largo rato. Lin Mo Yu escuchó este suspiro, con los ojos llenos de desdén. Afuera del templo budista, un grupo de niños estaban sentados en el suelo, cada uno de ellos estaba muy callado, sin susurrar, como si esto pudiera mostrar su piedad. Lin Mo Yu podía sentir que el veneno en sus cuerpos estaba haciendo efecto y sus rostros no estaban bien. Incluso con el resplandor del atardecer, simplemente estaban agotando sus vidas. De repente, la nariz de Xiaomi se movió, levantó su cabecita y miró a su alrededor, como si buscara algo. ¿Puedes oler esto? Lin Mo Yu se sorprendió y luego se acercó a Xiaomi. El espacio estaba ligeramente distorsionado y Xiaomi quedó atrapado. A los ojos de los extraños, Xiaomi seguía allí sin moverse. Pero en realidad, Xiaomi había llegado a otro espacio. De repente, al ver a Lin Mo Yu, los ojos de Xiaomi mostraron sorpresa. Hermano mayor, ¿también has subido la escalera de Buda? Lin Mo Yu sonrió. ¿Cómo me oliste? Xiaomi dijo. No lo sé, de todos modos, lo olí. Lin Mo Yu preguntó. ¿Normalmente, tu nariz también es muy sensible? ¿Puedes percibir algunos olores que otros no pueden percibir? Xiaomi pensó por un momento. Sí, siempre puedo oler diferentes olores. Una vez, olí un olor especial y luego encontré un conejito herido. Hermano mayor, ¿sabías que el conejito realmente puede hablar? Xiaomi estaba un poco emocionada cuando dijo esto. De hecho, en el país de Buda no es raro que los animales pequeños hablen. Bajo la iluminación de la luz del Buda, muchas plantas y animales se volverán espirituales y se transformarán de animales ordinarios en bestias espirituales. Después de convertirse en un animal espiritual, el alma se fortalece aún más y puede hablar. Esta situación es especialmente cierta en el mundo budista, donde hay más reinos de Buda, donde la luz de Buda es más fuerte y es más fácil iluminar el espíritu. Lin Moyu preguntó con una sonrisa. ¿Qué te dijo el conejito? Anunció Xiaomi dijo ingenuamente. Le pregunté al conejito cómo se lastimó, y el conejito dijo que un dragón quería comérselo y se lastimó cuando escapó. Lin Moyu continuó preguntando. ¿Qué pasó después? Xiaomi dijo. Entonces el conejito se fue y le dije que tuviera cuidado de no ser comido por el dragón nuevamente. Pero, ¿cómo podría haber un dragón en el reino de Buda? ¿No fue asesinado el dragón por el rey? Lin Moyu sonrió y no respondió. Xiaomi, mi hermano quiere ayudarte a ver a un médico. Xiaomi parecía creer mucho en Lin Moyu y no dudó en absoluto de las palabras de Lin Moyu. El hermano mayor también puede ver a un médico. Lin Moyu dijo. Sí, Xiaomi cree en el hermano mayor. Xiaomi dijo. Por supuesto que lo creo, el hermano mayor huele bien y las personas con buen olor no son malas personas. Qué chica tan sencilla, Lin Moyu levantó la mano y puso su palma sobre la frente de Xiaomi, Xiaomi, relájate, no tengas miedo. Xiaomi ya sintió, cerró los ojos y se portó muy bien. Lin Moyu movió su mente y entró en el mundo del alma de Xiaomi de una manera extremadamente gentil. Con su fuerza, pudo abrirse paso. Pero eso causaría daño al mundo del alma de Xiaomi. Sólo cuando la propia Xiaomi no se resistiera y estuviera dispuesta, podría separar un rastro de conciencia para entrar. Xiaomi era una persona común y corriente, y su mundo espiritual era un vacío, sin nada. Después de que la conciencia de Lin Moyu entró, inmediatamente vio el alma de Xiaomi. Después de leerlo, Lin Moyu se retiró inmediatamente del mundo del alma de Xiaomi, lo que duró solo medio segundo. Su poder era demasiado fuerte, incluso si era solo un rastro de conciencia, estaba más allá de la capacidad del mundo del alma de Xiaomi para soportarlo. Si durara un poco más, el mundo del alma de Xiaomi resultaría herido. Medio segundo fue suficiente para que Lin Moyu viera claramente. Por supuesto, es realmente el alma innata. La expresión de Lin Moyu era un poco seria en ese momento. La imagen que vio en ese medio segundo no era la que pensaba. Antes, pensaba que Xiaomi tenía un físico de cultivo especial. Tal vez no fuera el alma de Jade natural de primera categoría como Xiaoyue, pero en esta era, las personas que pueden tener un físico especial son raras. Además, estas personas tienen mucha suerte. Si logran ser aceptadas como discípulos, ambas partes saldrán beneficiadas. Pero el alma de Xiaomi no es así. Xiaomi tiene un alma innata, pero no tiene un físico especial. Su alma es un alma Tao. El llamado alma Tao, Lin Moyu también lo vio por casualidad en la información, y no hay muchos registros sobre el alma Tao. El alma Tao es un alma innata especial. No es realmente innata, sino que ha pasado de ser adquirida a ser innata. Por favor dame flores y anuncio específicamente, se trata de un cultivador del noveno reino de Tao Zun que renacerá después de la disolución del cuerpo y vivirá una nueva vida. Cuando la disolución del cuerpo se complete, toda la fuerza de uno se concentrará en el alma, y el poder del cielo y de la tierra en el momento de la reencarnación se utilizará por la fuerza para devolver el alma de adquirida a innata. Entonces, este tipo de alma se llama alma Tao. El método secreto de disolución del cuerpo y reencarnación está básicamente perdido hoy en día, y sol o algunas sectas antiguas y lugares sagrados aún lo conservan. Además, este método secreto es demasiado peligroso y también extremadamente exigente. Además de requerir una gran cantidad de materiales preciosos, también requiere que el Tao Zun lo realice en su punto máximo. Pero aún así, 9 de cada 10 personas morirán después de la disolución del cuerpo 9 vidas y 1 vida. Si el Tao Zun es viejo y ya no está en su apogeo, entonces 10 vidas y ninguna vida. Normalmente, ningún Tao Zun elegiría hacer esto. 0 Si quieres que tu alma atraviese el estado innato, además del estado de disolución, tienes que entrar en el estado del gran Tao. Pero ahora no hay camino hacia el gran Tao, por lo que algunas personas eligen disolver sus cuerpos y reencarnar, para que sus almas sean innatas desde el principio, y luego caminar nuevamente por el camino de la cultivación, para lograr el gran Tao. Lin Moyu no sabía cuál era Xiaomei, el Tao Zun del noveno reino, en su vida anterior, pero sin importar que, ella era digna de su admiración. Las personas que pueden tomar la decisión de disolver sus cuerpos y reencarnar no son personas comunes. Simplemente no sé si ese Tao Zun puede recuperar sus recuerdos de su vida anterior después de la disolución. Si puede recuperarse, significa éxito. Si no, significa fracaso. Xiaomei se ha convertido en una persona completamente nueva, ya no es la persona que era en su vida anterior. Pase lo que pase, es el destino encontrarme. Los ojos de Lin Moyu se movieron levemente, comprobando la suerte de Xiaomei. Efectivamente, tal como pensaba, la suerte de Xiaomei estaba en alza y era extremadamente grande. Después de todo, Xiaomei era un hombre fuerte del noveno reino de la OZUN en su vida anterior, y se convirtió en un alma natural después de la disolución, entonces, ¿cómo podría su suerte no ser fuerte? La suerte de Xiaomei es muchas veces más fuerte que la del antiguo Buda Celestial que subyuga al dragón y el dragón venenoso. Estos dos tipos quieren hacerle daño a Xiaomei y el resultado es predecible. La suerte de Xiaomei es demasiado fuerte y se vuelve contra Buda y el dragón. Entonces ocurrió el accidente, y por casualidad yo llegué, y por casualidad Xiaomei olió mi aroma. Entre las causas y efectos, la suerte es naturalmente el factor dominante. Lin Moyu ha decidido llevarse a Xiaomei. Con tanta suerte, una vez que ella se convierta en su discípula, la ciudad de Yudao y él se beneficiarán. Lin Moyu sabe lo importante que es la suerte. Pero antes de eso, hay una cosa más que hacer. Según la información que conocía, el Daozun que reencarnó después de Vindhye tendría un tesoro de reencarnación correspondiente. Este tesoro de la reencarnación es la clave para que la reencarnación pueda ser verdaderamente exitosa. Si la reencarnación de Vindhye tiene éxito o no se puede considerar en dos pasos. El primer paso es sobrevivir y transformar con éxito el alma de adquirida a Inata. El segundo paso es recuperar el cultivo y la memoria anteriores, y este segundo paso depende del tesoro de la reencarnación. Ahora Xiaomei tiene la mitad del éxito y le falta la otra mitad. Si no se puede completar el segundo paso, entonces Xiaomei es una nueva vida, que no tiene nada que ver con los nueve reinos de Daozun antes de la reencarnación. Estrictamente hablando, la reencarnación después de Vindhye se considera un fracaso. De hecho, incluso si Xiaomei no puede encontrar el tesoro de la reencarnación, confiando en su alma Dao Inata, la velocidad de cultivo también es muy rápida. Como máximo, unos pocos miles de años, Xiaomei puede regresar a Daozun, y luego usar decenas de miles de años para regresar a Daozun Niner Realms. Pero esto no es perfecto, se perderá mucho tiempo. El tesoro de la reencarnación no solo contiene la cultivación, sino también la suerte y el recuerdo de la experiencia de cultivación pasada. Todo esto es muy valioso. Especialmente la suerte. Si consigues el tesoro de la reencarnación, tu suerte puede aumentar enormemente y la probabilidad de abrirte paso en el reino del Dao también aumentará enormemente. El tesoro de la reencarnación se dispersará junto con la reencarnación. Si no sucede nada inesperado, no estarán demasiado lejos. Además, la persona reencarnada y el tesoro de la reencarnación están conectados causalmente, y siempre se encontrarán tarde o temprano, a menos que suceda algo inesperado. Lin Moyu supuso que, dado que Xiaomei se reencarnó aquí, es probable que el tesoro de la reencarnación esté en el reino del Buda que subyuga al dragón y, por supuesto, existe una cierta probabilidad de que esté en otros reinos de Buda cercanos. Lin Moyu retrajo la palma de su mano y Xiaomei se despertó de inmediato y miró a Lin Moyu con grandes ojos inocentes. «Hermano mayor, ¿se puede curar mi enfermedad?» Lin Moyu sonrió. «Se puede curar, pero ahora no es el momento». «¡Xiaomei, ¿crees que el Buda Jiang Longitian es una buena o una mala persona?» «Xiaomei pensó por un momento. «Mamá me dijo que el rey es una persona muy notable. Mató al dragón para que la gente de aquí pueda vivir una vida estable sin tener que preocuparse todo el día. Xiaomei no dijo si era una buena o una mala persona, solo dijo que era una persona muy notable. Todo lo que sabía lo aprendió de su madre. Un niño menor de 10 años en realidad no tiene demasiadas ideas propias». Lin Moyu dijo. «El hermano quiere saber los pensamientos de Xiaomi». Xiaomei inclinó la cabeza y miró en dirección al salón de Buda con cierta vacilación. Cuando vi al rey hace un momento, Xiaomei olió algunos olores, que no eran buenos. No fragante. Anuncio el alma innata del Tao es muy sensible. Aunque Xiaomei no haya practicado, todavía puede tener diversos sentimientos. Para ella, esta sensación es como un olor. Los distintos olores pueden distinguir el bien del mal, el bien del mal. Por supuesto, este tipo de bien y mal, el bien y el mal, es solo para ella personalmente. Para ella, Lin Moyu es fragante y huele bien. Lo que ella dijo que era malo era en realidad un eufemismo. De hecho, era asqueroso. Lo que vio no fue el antiguo Buda que sometió al dragón, sino un dragón venenoso lleno de malicia. ¿Cómo podría no ser verdad? Lin Moyu dijo. De hecho, el de ahora no era el Buda Celestial antiguo que subyuga al dragón. El verdadero Buda Celestial antiguo que subyuga al dragón ha estado en el templo budista y no ha salido. Xiaomei, huelelo de nuevo, ¿a qué huele la persona en el templo budista? Xiaomei respiró profundamente y luego su rostro se puso muy feo. Huele mal. Lin Moyu se rió tontamente y la reacción de Xiaomi fue obviamente instintiva y continuó preguntando. ¿Es más apestoso que el de ahora? Xiaomei se tapó la nariz y asintió vigorosamente. Sí, apesta mucho. Lin Moyu sonrió, entonces tápate la nariz rápidamente, no te dejes matar por el hedor. Tal como pensaba, el antiguo Buda Celestial que somete al dragón en el templo budista era demasiado hipócrita. Parecía tener cierta bondad, pero hacer cosas malas con bondad era el verdadero mal. Este tipo de persona huele incluso peor, mucho peor que la persona verdaderamente malvada como el dragón venenoso. En ese momento, hubo movimiento en el templo budista y Lin Moyu dijo. Xiaomei, mira el espectáculo un rato y tu hermano te ayudará a curar tu enfermedad en un rato. No tengas miedo, tu hermano está a tu lado. Xiaomei inhaló profundamente el aroma de Lin Moyu dos veces. Creía mucho en las palabras de Lin Moyu. Xiaomei no tiene miedo. Lin Moyu dejó que Xiaomei regresara al mundo real, y él todavía estaba en otro espacio. Nadie sabía lo que había pasado, excepto ellos dos. Una voz majestuosa vino desde el salón del Buda. Todos, entren al salón del Buda. Los niños que habían estado sentados durante mucho tiempo se levantaron uno tras otro, a pesar de sus piernas entumecidas, y caminaron hacia el salón del Buda. En ese momento, ya había cientos de niños en el salón de Buda. Estos niños también tenían menos de diez años y provenían de cuatro pequeñas ciudades budistas. Los dos grupos de niños juntos sumaban más de mil. El antiguo Buda del dominio del dragón, transformado por el dragón venenoso, los miraba con ojos crueles. Anuncio el verdadero y antiguo Buda del dominio del dragón, les dio la espalda a todos los niños, como si no pudiera soportarlo. El dragón venenoso los miró fijamente, sus ojos eran extremadamente agudos, y los niños bajaron la cabeza y no se atrevieron a mirarlo. Una voz profunda y majestuosa salió de su boca. Todos ustedes están sufriendo la plaga y están gravemente enfermos. Van a morir. Hoy te he salvado del sufrimiento. Espero que puedas recompensarme con piedad. Veo que no todos sois sinceros. Si no sois sinceros, mi magia no será efectiva. Debéis comprender, sus palabras son como un hechizo que se graba en sus mentes. Aunque estos niños crezcan, no lo olvidarán. Lin Moyu sabía lo que iba a hacer. No llevaría a todos los miles de niños que estaban allí para fabricar píldoras humanas. La mayoría de ellos iban a ser desintoxicados y liberados. Estos niños les decían a los demás que quienes no podían regresar no se curaban porque no eran lo suficientemente piadosos. Aunque las palabras de los niños eran todas palabras infantiles, a menudo era más fácil creerlas. Con sus palabras la gente no sospecharía. Además del hechizo anterior, todos sentirían que sus corazones no eran lo suficientemente sinceros. Dullon ha hecho esto muchas veces y nunca ha cometido ningún error. Dullon continuó. Todos cierren los ojos y reciten las escrituras. De inmediato, miles de niños cerraron los ojos y cantaron. El cántico era muy simple, simplemente repetía el nombre del antiguo Buda celestial que subyugaba al dragón en diferentes tonos y velocidades. El dragón venenoso agitó una bola de gas verde, que se convirtió en lluvia dulce y cayó, y el veneno de los niños se disolvió inmediatamente por la dulce lluvia. Este fue el veneno que plantó, y no fue difícil disolverlo. En un abrir y cerrar de ojos, el veneno de todos los niños fue eliminado, y luego el dragón venenoso volvió a agitar su mano y miles de niños cayeron al suelo y quedaron inconscientes. El dragón venenoso dio dos pasos hacia Xiaomei, sacó a la inconsciente Xiaomei sola y luego le dijo al antiguo Buda celestial que somete al dragón. Es tu turno, tú decides cuántas personas enviar de regreso. Pero te recuerdo de antemano, si quieres ser promovido al antiguo Buda, necesitas al menos doscientas pastillas de personas, si quieres un seguro del cien por ciento, es mejor tener trescientas pastillas de personas. Tres, seis. Según nuestro acuerdo, tomaré tantos como quieras. El antiguo Buda celestial que subyuga al dragón susurró. No necesitas recordármelo, lo entiendo. ¿Por qué eligen a esta chica? El dragón venenoso dijo. Esta pequeña niña me da una sensación inusual, puedes echarle un vistazo. Arrojó a Xiaomei al antiguo Buda celestial que subyuga al dragón. El antiguo Buda celestial que sometió al dragón agitó una fuerza de Buda, haciendo flotar a Xiaomei en el aire y la examinó cuidadosamente. Poco a poco, también vio que Xiaomei era inusual. El alma de esta chica es diferente a las comunes. Si no me equivoco, debería ser algún tipo de físico especial. El dragón venenoso se rió. El físico especial es bueno, tal vez se pueda refinar en píldoras especiales y luego podamos compartirlas. El antiguo Buda celestial que sometió al dragón frunció el ceño. Este tipo de físico especial a menudo trae mucha suerte, así que déjala regresar. El dragón venenoso resopló. Mierda, mierda, mucha suerte, si realmente hay mucha suerte, todavía estará aquí. El dragón venenoso obviamente no creía en el concepto de suerte. Cuando refine a esta chica en una píldora humana, la tragaré sin importar qué físico especial tenga. Por cierto, incluso si realmente tiene un físico especial, tal vez pueda tenerlo después de comer la píldora humana. Originalmente, quería compartirlo contigo. Si no lo quieres, entonces no seré educado. Tal vez después de comerlo, mis heridas se curarán en gran medida y mi sangre podrá restaurarse. No digas tonterías, haz las cosas rápido, deja ir lo que se debe dejar ir y quédate con lo que se debe conservar. El dragón venenoso no le dirigió ninguna mirada al antiguo Buda Jianglong y le habló con rudeza. La fuerza del dragón venenoso en realidad no era tan buena como la del antiguo Buda Jianglong, y su alma resultó herida y su experiencia se dañó aún más. Pero habló con tanta confianza que era evidente que tenía otras cartas de triunfo y que en realidad no le tenía miedo al antiguo Buda Jianglong. Amitaba. El antiguo Buda Jianglong suspiró, cantó el nombre del Buda, se levantó lentamente y se dio la vuelta. Miró a los niños que yacían en el suelo con lástima en sus ojos y susurró. Es todo culpa mía, no me culpen. Di las palabras más amables, haz las peores cosas, este tipo de persona hace que Lin Moyu se sienta enfermo. El antiguo Buda Jianglong caminó hacia Xiaomi, a solo medio paso de Xiaomi 22. La inconsciente Xiaomi de repente movió la nariz un par de veces y gritó, huele demasiado, no lo soporto. Tanto el dragón venenoso como el antiguo Buda Jianglong quedaron atónitos y, antes de que pudieran reaccionar, Xiaomi de repente voló hacia atrás decenas de metros. Lin Moyu apareció y sostuvo a Xiaomi en sus brazos. Xiaomi inaló con avidez el olor del cuerpo de Lin Moyu y dijo al mismo tiempo, hermano mayor, huele tan mal que Xiaomi no pudo evitarlo. Lin Moyu abrazó a Xiaomi y sonrió. De hecho, huele un poco mal. Ahora Xiaomi debería entenderlo. Xiaomi es muy inteligente. Aunque tiene menos de diez años, lo entiende todo. Xiaomi asintió. Todos son malas personas. Nos refinan hasta convertirnos en píldoras humanas y nos comen. Lin Moyu preguntó, ¿Xiaomei sabe quiénes son? Mirando a los dos antiguos Budas del dragón casi idénticos, Xiaomi dijo con un poco de inocencia. Uno de ellos es el rey, y Xiaomi no conoce al otro. Lin Moyu sonrió. El otro es, naturalmente, el dragón que fue asesinado. Xiaomi, ¿te has olvidado del conejito? Los ojos de Xiaomi se iluminaron. Resulta que el dragón no está muerto. El rey nos ha estado mintiendo. Lin Moyu tocó la cabeza de Xiaomi. Eres muy inteligente. Ahora lo sabes. Xiaomi ya sintió con la cabeza vigorosamente. Lo sé, Xiaomi lo sabe todo, los nacionales son unos grandes mentirosos. Justo ahora, el dragón venenoso dejó a todos inconscientes y Xiaomi parecía haberse desmayado. Lin Moyu hizo algo, pero Xiaomi estaba realmente despierta. Originalmente, Lin Moyu quería ver más del programa, pero Xiaomi no soportó el hedor y tuvo que presentarse con anticipación. Pero ahora es suficiente, siempre y cuando Xiaomi reconozca el verdadero rostro de estos dos tipos. Anuncio en cuanto a los otros niños, Lin Moyu no pensó en dejarles saber la verdad, no había necesidad de eso. Así es el mundo, la verdad muchas veces solo está en manos de unas pocas personas. Mirando a Lin Moyu y Xiaomi, hablando imprudentemente, los ojos del Buda Celestial lengua de dragón y el dragón venenoso estaban llenos de vigilancia. Lin Moyu podía aparecer aquí en silencio y moverse libremente bajo sus narices. Obviamente, su fuerza era mucho mayor que la de ellos. Los dos no se atrevieron a actuar precipitadamente y ni siquiera se atrevieron a hacer una pregunta. Después de un rato, el antiguo Buda Celestial que subyuga al dragón le dijo a Lin Moyu. ¿Mayor, cuál es tu responsabilidad aquí? Sintió que el reino de Lin Moyu debía ser más alto que el suyo, por lo que llamó directamente a Lin Moyu mayor. Sería correcto ser más respetuoso en estos momentos. Lin Moyu negó con la cabeza suavemente. Siempre pensé que los Budas eran hipócritas, hasta que te conocí, descubrí que lo que pensaba antes era demasiado frívolo. Tu hipocresía ha alcanzado un nivel muy alto. Si la hipocresía tiene un gran alcance, debes haber alcanzado la iluminación. Las palabras de Lin Moyu fueron muy contundentes y no le dio ninguna cara al antiguo Buda Celestial que subyuga al dragón. Pero el Buda Celestial antiguo que subyuga al dragón no se atrevió a enojarse en absoluto. Cuanto más directamente hablaba Lin Moyu, menos se atrevía a enojarse. Amitaba. El antiguo Buda Celestial que sometió al dragón cantó el nombre del Buda. El mayor me enseñó que la hora hizo muchas cosas mal, y definitivamente lo hará, en el futuro. Lin Moyu lo interrumpió. No es necesario, no tienes futuro. Mientras decía esto, señaló con el dedo, y el espacio alrededor del antiguo Buda Celestial del dominio del dragón de repente se retorció, y el infierno esqueleto apareció y se lo tragó. Todo el proceso se completó en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el antiguo Buda Celestial del dominio del dragón había desaparecido sin siquiera un grito. Un antiguo Buda Celestial es simplemente equivalente al señor Celestial de la raza humana. Incluso si está a solo medio paso del antiguo Buda, es inútil. Un segundo después, una mano cortada cayó del aire retorcido y cayó al suelo. Lin Moyu la había dejado a propósito. El dragón venenoso estaba tan asustado que su alma temblaba y no se atrevía a moverse. No se atrevió a escapar. Lin Moyu podría matar al antiguo Buda Celestial del dragón subyugador en un instante con un movimiento de su mano. No podía escapar en absoluto. Probablemente perdería la vida tan pronto como se diera la vuelta. Lin Moyu miró al dragón venenoso y dijo. Muestra tu verdadero yo. El dragón venenoso mostró su verdadero yo sin pensar. Ahora haría lo que dijera Lin Moyu, y tal vez podría salvar su vida de esta manera. El verdadero cuerpo del dragón venenoso era exactamente el mismo que el que estaba debajo de la estatua afuera de la ciudad de Buda. Anunció Lin Moyu le dijo a Xiaomei. Mira, el tipo que acabo de ver es este tipo. Xiaomei miró a Dulon. Es exactamente lo mismo. Lin Moyu movió su mente y algunos de los niños que cayeron de la escalera de Buda fueron liberados por él. Estos niños también estaban en coma, pero el veneno en sus cuerpos no se había disuelto. Lin Moyu expulsó varias fuerzas vitales y resolvió directamente el veneno en estos niños frente a Dulon. Cuando Dulon vio a estos niños, sintió aún más miedo de Lin Moyu. Esto demuestra que Lin Moyu ya estaba allí desde la escalera de Buda. En otras palabras, Lin Moyu sabía todo lo que hizo y dijo antes. No es de extrañar que Lin Moyu dijera que el antiguo Buda celestial que subyuga al dragón era hipócrita. Lin Moyu dijo. Envía a estos niños de regreso en grupos y luego regresa aquí. No pienses en escapar, sabes que no puedes escapar. Por supuesto, Dulon sabía que no podía escapar, e inmediatamente asintió y dijo. Sí, Shiaoron los enviará de inmediato. Mientras decía esto, envió a los niños de regreso uno por uno. Él había traído a los niños aquí, así que debía enviarlos de regreso al lugar de donde vinieron. No mucho después, los niños fueron enviados de regreso y Dulon regresó obedientemente, recostándose frente a Lin Moyu, sin atreverse a moverse. En el templo budista, Lin Moyu sostuvo a Xiaomei y le dijo a Dulon. Dame una razón para no matarte. Dulon tembló por todas partes, su mente trabajó rápidamente y comenzó a buscar razones. Después de unos segundos, pareció haber pensado en algo y dijo apresuradamente. Shiaoron quiere usar un tesoro a cambio de mi vida. Lin Moyu dijo. Dime, ¿qué tesoro es? Shiaoron dijo. Es un tesoro muy extraño, pero no está aquí, está en el mundo budista. Shiaoron puede guiar al mayor, y Shiaoron promete que nunca dejará que el mayor Zuban lo defienda. Lin Moyu dijo. Ya que es un tesoro, ¿por qué no lo tomas tú mismo? Shiaoron dijo. Shiaoron no es lo suficientemente fuerte. Si tuviera la fuerza del mayor, lo habría conseguido hace mucho tiempo. Lin Moyu dijo. Entonces, ¿cómo sé si me estás mintiendo? Shiaoron negó con la cabeza rápidamente. ¿Cómo se atreve Shiaoron a mentirle al mayor? Lin Moyu miró a Shiaomi. ¿Crees que puedes confiar en él? Shiaomi negó con la cabeza. No sé, ¿qué piensas, hermano? Lin Moyu dijo. Creo que los muertos son más confiables que los vivos. Tan pronto como Lin Moyu dijo esto, la expresión del dragón venenoso cambió de repente. Se dio la vuelta y salió corriendo sin pensarlo. Pero no era demasiado tarde. El espacio a su alrededor se distorsionó. Vio un mar de fuego y un sinúmero de espíritus malignos en el mar de fuego. Un ojo en el aire lo miraba, y luego su conciencia cayó en la oscuridad. El ojo del infierno eliminó fácilmente el alma del dragón venenoso y los espíritus malignos del infierno se comieron su cuerpo. Al igual que el Buda Celestial antiguo que subyuga al dragón, sólo quedó una garra. Shiaomi lo miró con ojos grandes. Hermano, ¿no quieres ese tesoro? Lin Moyu dijo. Sí, pero creo que los muertos serán más honestos. Mientras hablaba, dos bolas de llamas inmortales aparecieron y aterrizaron en la palma del antiguo Buda Celestial que somete al dragón y en las garras del dragón venenoso, respectivamente. Los cadáveres de las dos personas comenzaron a regenerarse rápidamente. La velocidad de regeneración corporal fue muy rápida y la mayoría se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces las almas comenzaron a reorganizarse. Acababan de morir y sus almas se habían dispersado. La velocidad de la reorganización también fue muy rápida. Después de un rato, un Buda y un dragón se arrodillaron vivos frente al Lin Moyu. Shiaomi lo miró sin comprender. Hermano mayor, ¿puedes revivir a los muertos? Lin Moyu sonrió y dijo. No es una resurrección real. En realidad, están muertos. Ahora sólo han vuelto a la vida temporalmente. Volverán a morir después de un tiempo. Lin Moyu no estaba diciendo tonterías. Si no hibernaban, sólo podrían vivir seis mil días y seis mil noches como máximo. Si hibernan, el tiempo puede prolongarse mucho, pero un día, igualmente morirán. La muerte es un final destinado para ellos, al menos por ahora, este final no se puede cambiar. Lin Moyu le dijo a Dulon. Está bien, ¿ahora puedes decirme qué es el tesoro? Después de convertirse en una persona resucitada, Dulon respondió a todas las preguntas. En realidad, no sé qué es el tesoro. Hace unos diez años, un meteorito pasó por el reino de Buda y lo perseguí en ese momento. El meteorito atravesó el reino de Buda y entró en el mundo de Buda. Yo también lo perseguí hasta el mundo de Buda. Después de perseguirlo durante mucho tiempo, el meteorito finalmente entró en el reino de Buda del Buda antiguo de ceja amarilla. Lo seguí, pero no me atreví a meterme en el reino del Buda antiguo de ceja amarilla, así que lo perdí al final y sólo supe su ubicación aproximada. Lo que Dulon dijo antes de su muerte era mitad verdad y mitad mentira, pero para él no era completamente una mentira. Lin Moyu continuó preguntando. ¿Cómo te lastimaste? El dragón venenoso respondió honestamente. Cometí un error en el clan y fui castigado por las reglas del clan. Mi alma resultó herida y mi linaje fue cortado. Ya había sido ascendido a dragón sagrado, y el siguiente paso era convertirme en dragón divino. Como persona resucitada, no hubo altibajos emocionales en las palabras del dragón venenoso. Anuncio si todavía estuviera vivo, seguramente estaría muy resentido. Lin Moyu ahora tiene cierta comprensión de la estructura del clan de los dragones. El clan de los dragones se puede dividir en dragones elementales, dragones sagrados y dragones divinos según su linaje. En el clan dragón, la línea de sangre está por encima de todo y el cultivo es secundario. Incluso si el dragón elemental se convierte en un maestro taoísta, su estatus en el clan del dragón no es tan bueno como el de un dragón sagrado en el reino del maestro celestial. No importa lo bien que se cultiven, el dragón elemental es la existencia más baja en el clan dragón, equivalente a la rama secundaria de la rama secundaria en el clan demonio. Necesitan mejorar continuamente su linaje para progresar de dragones elementales a dragones sagrados y finalmente convertirse en dragones divinos. A los ojos del clan dragón, aunque los dragones elementales y los dragones sagrados son llamados miembros del clan dragón, son sólo miembros periféricos. Sólo el dragón divino es un verdadero descendiente del clan dragón. En cuanto a los emperadores dragones como los del mundo pequeño, en el clan de los dragones se los llama dragones de sangre mixta. Algunos miembros del clan de los dragones los consideran carne de cañón y otros los consideran una vergüenza. Son existencias de nivel inferior a los dragones elementales. El dragón venenoso fue castigado, su linaje fue cortado y pasó de ser un dragón sagrado a un dragón elemental. Hay que decir que este tipo es bastante miserable. Su ideal es curar sus heridas, dejar que su linaje ascienda nuevamente y convertirse nuevamente en un dragón sagrado. Entonces encuentra una manera de convertirte de un dragón sagrado en un dragón divino. Mientras se convierta en un dragón divino, entonces los errores que cometió antes no importarán. Dentro del clan de los dragones, la actitud hacia los dragones divinos y la actitud hacia los dragones sagrados son completamente diferentes. Lin Moyu preguntó. ¿De dónde sacaste el método secreto para refinar a estos niños y convertirlos en píldoras humanas? El dragón venenoso dijo. Lo obtuve de una ruina. Cuando me hirieron y me expulsaron del clan dragón, deambulé por ahí y finalmente encontré las ruinas aquí. En las ruinas, conseguí la receta de la píldora del alma de carne y un horno de alquimia. El dragón venenoso le dio la receta a Lin Moyu. Después de comprobarlo, Lin Moyu frunció el ceño ligeramente. La píldora del alma de carne es una especie de medicina maligna. Nadie sabe quién creó esta píldora. Solo se utiliza un tipo de material para refinar la píldora, es decir, seres vivos, y seres vivos, combinados con un horno especial para píldoras, para refinar la píldora. En la fórmula de la píldora, los seres vivos se dividen en muchos tipos. Uno es un ser vivo que tiene menos de 100 años y que no ha practicado, ya sea un humano, un demonio, una bestia espiritual o un animal. Este tipo de ser vivo tiene el alma clara y el cuerpo aún conserva un rastro del aliento y mato del nacimiento. Este tipo de píldora del alma refinada es adecuada para recuperar heridas del alma. One flesh soul pill tiene un efecto débil, pero si hay cientos o miles de ellas, puede lograr un buen efecto terapéutico. Anuncio además, se pueden refinar nuevamente varias píldoras de alma de carne para producir píldoras de alma de carne de nivel superior. La píldora del alma de carne refinada puede purificar el alma. Una vez que el alma está limpia, el nivel de cultivo de practicantes como el Buda Jiang Longtian Wu puede mejorar. Aunque la herencia de la raza de Buda es diferente a la de la raza humana, el camino fundamental sigue siendo el mismo. Lo viejo se coloca por encima del alma. En ese momento, el dragón venenoso saqueaba a niños y niñas para refinar píldoras, causando daños considerables en los alrededores hasta que fue descubierto por el antiguo Buda Jiang Longtian. Los dos lucharon una batalla, y el resultado fue igualado. De hecho, el antiguo Buda Jiang Longtian no quería matar al dragón venenoso, no quería ofender al clan del dragón. El dragón venenoso vio este punto y Jiang Shi le contó sobre la píldora del alma de carne. Entonces todo fue natural, el dragón venenoso quería curar sus heridas y el antiguo Buda Jiang Longtian quería practicar, y los dos se llevaron bien. El antiguo Buda Jiang Longtian y el dragón venenoso realizaron una obra juntos, aparentemente matando al dragón venenoso, y luego lo usaron para establecer el reino budista de Jiang Long. Con el nombre de Jiang Long, muchas personas se sintieron atraídas a ingresar al reino budista de Jiang Long. Así que el dragón venenoso ya no necesitaba salir a saquear a la gente, solo cada pocas décadas, cientos de años, para realizar una obra, puedes conseguir que muchos niños y niñas refinen las píldoras, la eficiencia es mucho mayor. Y tuvieron cuidado para que no los descubrieran durante tantos años. Durante este periodo, todas las píldoras del alma que obtuvieron se dividieron en partes iguales. ¿Quién lizao, Lin Moyu le dijo a Xiaomei? Punto punto punto. ¿Ahora está todo claro, verdad? Xiaomei ya sintió en ese momento. Lo sé todo, resulta que realmente son así de malos. Lin Moyu suspiró. Es malo en verdad, pero este mundo es así, todos pueden hacer cualquier cosa por sus propios intereses. Xiaomei parecía entender, pero Lin Moyu no explicó mucho. Para Xiaomei, todavía era un poco difícil entender esto. Lin Moyu miró cuidadosamente la receta de la píldora del alma de carne y sintió que la receta no estaba completa. Pero él sabía que el dragón venenoso no ocultaría nada. Trae el horno de pastillas aquí. El dragón venenoso negó con la cabeza. Para responderle al maestro, no puedo tomar este horno de píldoras. ¿No puedes soportarlo? Lin Moyu sintió un poco de curiosidad e inmediatamente fue al horno de píldoras. El horno de píldoras estaba debajo de la escalera de Buda, oculto por la luz de Buda. Debajo de la escalera de Buda, bloqueado por la luz de Buda, había un valle completamente cerrado. En el valle se encontraba un horno de pastillas de decenas de metros de altura. No hay nada en el valle excepto el horno de alquimia. Estas son las ruinas que Dulón descubrió una vez. Aparte del horno de alquimia, solo hay una receta de alquimia. A lo largo de los años, el valle ha sido explorado incontables veces. Si hubiera algo, se habría encontrado hace mucho tiempo. En el enorme horno de alquimia están grabadas dos universidades en forma de dragón y de fénix. Estos tres grandes personajes no son los personajes actuales, sino los personajes de la era prehistórica. Y han sido modificados para estar más cerca del talismán divino. En esta era, pocas personas pueden reconocer estas palabras, pero Lin Moyu puede reconocerlas. Horno de refinamiento del alma. El nivel del horno de refinación del alma es muy alto, al menos por encima del séptimo reino de Daozun. Incluso con la fuerza de Dulón y Jianlong Tiangú Buda, no pueden refinarlo. El hecho de que ellos no puedan hacerlo no significa que Lin Moyu no pueda hacerlo. Tal vez refinando este horno podamos obtener alguna información. Lin Moyu separó el poder de su alma y lo inyectó en el horno de refinación del alma. Quizás su nivel del alma es demasiado alto y el alma del reino innato hace que todo el proceso sea muy sencillo. Sin mucho esfuerzo, logró dejar una marca en el horno de refinación del alma. A partir de este momento, el horno de almas pasó a ser propiedad de Lin Moyu. En el momento en que dejó la marca con éxito, el mundo del alma de Lin Moyu tronó. Refina los cielos, refina la tierra, refina el alma, refina la carne, dentro del gran Dao, no hay nada que no pueda ser refinado. La voz se convirtió en un mar de fuego, y finalmente el mar de fuego se reunió en un hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad estaba cubierto de llamas y apareció en el rey del mundo del alma de Lin Moyu. Exudaba un aura antigua y basta, y estaba vestido con ropa que no parecía la de una persona de esta época, sino más bien un poco como la era prehistórica. No esperaba que hubiera un tipo así escondido en el horno de refinación de almas. La otra parte se escondió demasiado bien y Lin Moyu no lo notó de antemano, por lo que dejó que la otra parte siguiera el poder de su alma y perforara su mundo de almas. Anunció pero Lin Moyu no estaba preocupado en absoluto. No importa cuán fuerte seas, incluso si estás en el reino del gran Dao, debes ser honesto después de ingresar a tu mundo del alma. El alma de Lin Moyu miró a la otra parte y susurró. Es un poco grosero que entres sin preguntar. El hombre de mediana edad se rió con desprecio. Después de esperar tantos años, finalmente hay una persona decente. Lin Moyu dijo, parece que tienes altos requisitos. Has esperado tanto tiempo para ocupar el nido de la huraca. El hombre de mediana edad dijo, sí, soy esa persona. Esos tipos no son más que basura. Son dignos de mi alma. Sólo el dueño del alma innata es digno de que yo la ocupe y se convierta en mi nuevo cuerpo en esta vida. Se puede escuchar que la otra parte es muy arrogante y engreída. Tal vez tenga las cualidades para conservar su alma desde tiempos prehistóricos hasta el presente. La otra parte debe estar en el reino Dao. Sólo el reino del Dao puede ignorar el tiempo. Pero incluso si está en el reino Dao, ¿qué pasa? Todo eso está en tiempo pasado. El alma ha pasado tantos años, aunque todavía esté viva, ¿cuánto poder le queda? Lin Moyu no tenía prisa en absoluto, pero preguntó lentamente. No sé cuál es el nombre del mayor. Si el mayor quiere matarme, al menos déjame morir con la mente clara. El hombre de mediana edad sonrió y dijo, ya que lo pediste, naturalmente te dejaré morir con la mente clara. Soy el taoísta de la píldora del alma. No te preocupes, no te mataré. Sólo te refinaré para convertirte en una píldora del alma verdadera. Serás la primera píldora que refine personalmente después de mi regreso. Píldora del alma taoísta, horno de refinación del alma, píldora del alma verdadera, píldora del alma de carne. Con sólo escuchar lo que dijo, este tipo debería ser un alquimista, un alquimista en el reino del Dao celestial. Él ya conoce el efecto de la píldora del alma de la carne, entonces, ¿de qué sirve la píldora del alma verdadera? Parece que la píldora del alma verdadera necesita ser refinada con alma, y necesita un alma fuerte para refinarla, lo que debería ser extremadamente precioso. Lin Moyu dijo, parece que el mayor ha experimentado la catástrofe del origen y resultó gravemente herido en la catástrofe. Aunque el cuerpo fue destruido, el alma apenas sobrevivió con la ayuda del horno de refinación del alma. Pero creo que el mayor debe haber caído en un profundo sueño. Se estima que durmió durante mucho tiempo y se despertó hace poco. Después de despertar, el mayor ha estado buscando una existencia digna de convertirse en su cuerpo. Si no me equivoco, la receta de la píldora que consiguió Dulón también fue dada por el mayor. De esta manera, Dulón engañará a un gran número de niños para refinar la píldora del alma de la carne. El mayor probablemente encontrará un cuerpo que le convenga entre los niños y, al mismo tiempo, algunos de los efectos medicinales de la píldora del alma de la carne serán absorbidos por el mayor. Es una lástima que la píldora del alma de carne sea mediocre, y el daño al mayor es mejor que nada. En cuanto a por qué debes encontrar un cuerpo con un alma innata, probablemente sea porque estás en el reino dao, y el alma del reino dao es el alma innata. Tienes miedo de que un cuerpo ordinario no pueda llevar tu alma. Anuncio y aquellos que tienen un físico especial no sólo tienen almas innatas, sino que su físico también es muy compatible con las almas innatas. Entonces, tu verdadero pensamiento en lo profundo de tu corazón es regresar a la cima y regresar al dao. En cuanto a la píldora del alma verdadera, aunque esta es la primera vez que he oído hablar de la píldora del alma verdadera, creo que debería ser una píldora que trate y mejore el alma, y puede que tenga que refinarse con el alma tiangxian. Esta es también la razón por la que has estado buscando el alma innata. El taoísta de la píldora del alma escuchó el análisis de Lin Moyu y su expresión cambió. Del desdén inicial se pasó al shock al final. Las palabras de Lin Moyu tenían básicamente entre un 70% y un 80% de razón. Sultan Tao Ren no podía entender cómo Lin Moyu lo sabía tan claramente. Su sonrisa se desvaneció poco a poco y su voz se volvió baja. ¿Cómo lo supiste? Lin Moyu dijo casualmente. Dije que lo adiviné, definitivamente no lo crees, pero es el hecho. De hecho, muchas cosas se pueden averiguar a partir de los detalles. Tus palabras y acciones, además de algunas cosas que sé, casi pueden adivinarlo. De hecho, he visto a algunas personas como tú, pero lamentablemente su final es miserable. Tengo que decir que has esperado muchos años, pero tu suerte no es muy buena. Cada vez que Lin Moyu decía más, el rostro de Sultan Tao Ren se volvía más sombrío. Justo cuando estaba a punto de hablar, Lin Moyu de repente tenía una espada en su mano. Apareció un espíritu de arma con una cabeza grande, y Lin Moyu preguntó. ¿Cabeza grande, has oído hablar de una figura tan grande como el taoísta de la píldora del alma? El espíritu de arma de cabeza grande intentó recordar. Creo que he oído hablar de eso, déjame pensar. Después de unos segundos, de repente gritó. Recuerdo, una vez escuché del maestro anterior que había un alquimista en el reino Tao al que le gustaba usar criaturas vivientes para hacer píldoras. Pero el maestro dijo que esta persona es una persona torcida y es una vergüenza para el reino Tao celestial. En términos de arrogancia, el anterior maestro del espíritu del arma de cabeza grande, que tenía un cuerpo dorado y un alma plateada, era mucho más arrogante que el taoísta de la píldora del alma. Lin Moyu simplemente preguntó, y resultó que realmente había oído hablar de ello. Al escuchar las palabras vergüenza del reino Tao, el taoísta de la píldora del alma se enojó por completo. Estás buscando la muerte. Una bola de llamas voló y se precipitó hacia Lin Moyu. La espada nube perforante voló con un zumbido y cortó las llamas. El espíritu del arma de cabeza grande gritó. ¡Ao aoi ai! Gritó muy fuerte, pero en realidad las llamas no pudieron hacerle ningún daño. Lin Moyu se rió entre dientes. Jugando con fuego en mi mundo, ¿quién eres tú? El fuego del mundo ardiente apareció de repente, y apareció instantáneamente en el taoísta de la píldora del alma. Este es el mundo del alma de Lin Moyu, él es el maestro aquí y controla las reglas del mundo entero. De repente se escuchó un grito y el taoísta de la píldora del alma gritó. ¿Cómo puedes controlar el fuego del castigo celestial? Lin Moyu se rió y no respondió. Al momento siguiente, su puya había asesinado, y la espada nube perforante voló y cayó en las manos de su pu. Se reveló la avenida del fuego dorado y la intención asesina de su pu se volvió extremadamente aguda. La avenida del tiempo y la avenida del espacio aparecieron sobre su cabeza al mismo tiempo, y el tiempo y el espacio comenzaron a volverse caóticos. Todos los ataques se formaron en un instante, como un golpe mortal desde el cielo y la tierra, arrasando. Este es el mundo del alma de Lin Moyu, donde Lin Moyu puede ejercer su mayor poder de combate. La avenida del tiempo y la avenida del espacio ya no se ven afectadas por el continente de origen y pueden moverse a voluntad. El taoísta de la píldora del alma cayó instantáneamente en un estado de caos de tiempo y espacio, su mente estaba en caos y no sabía dónde estaba. El fuego ardiente del mundo lo envolvió, era el fuego del castigo celestial que mencionó. Por su exclamación, Lin Moyu pudo sentir su miedo. Todos los TaoZun tuvieron que soportar la prueba del fuego del castigo celestial cuando ingresaron al reino Tao. Sólo después de pasarla pudieron ser promovidos al reino Tao. Pero si a esos reinos Tao se les pidiera regresar y experimentar nuevamente el fuego del castigo celestial, 99 de cada 100 reinos Tao celestiales no lo harían. El dolor del fuego del castigo celestial les haría sentir el poder del cielo y la tierra, y les haría tener temor del Tao. Lin Moyu no sabía cuál era la relación entre su fuego ardiente del mundo y el fuego del castigo celestial. En resumen, eran muy similares, e incluso el taoísta de la píldora del alma apenas podía distinguirlos. En cuanto al poder, el fuego ardiente del mundo actual naturalmente no es tan poderoso como el fuego del castigo celestial. Puede hacer que las almas del reino Tao sientan dolor, pero es poco probable que lo queme hasta la muerte. El estado caótico del tiempo y el espacio duró sólo un momento, y el taoísta de la píldora del alma se recuperó y luego gritó por todo el mundo del alma. El fuego ardiente del mundo ardía ferozmente y lo rodeaba, y el alma instantáneamente sufrió un dolor inimaginable. En medio de los gritos, el horno del alma Chen apareció sobre la cabeza del taoísta de la píldora del alma. El horno de pastillas estaba colgado boca abajo, y de repente surgió una fuerza de succión, tratando de succionar el fuego ardiente mundial. Su pu se apresuró y estalló la avenida del fuego dorado. En la deslumbrante luz dorada, su pu blandió la espada nube perforante y cortó el horno de refinación de almas. El mundo del alma se sacudió violentamente y el horno de Chen Shu fue cortado por una espada. El árbol del mundo extendió innumerables enredaderas y envolvió firmemente el horno de refinación de almas. El horno de refinación de almas se sacudió violentamente, pero no pudo escapar. Después de que su pu cortó el horno de refinación del alma con una espada, corrió al frente del taoísta de la píldora del alma, llevando la avenida del fuego dorado, y la espada cayó como gotas de lluvia. Su pu está en el noveno nivel de Daozun, muy inferior al reino Dao, pero ahora el taoísta de la píldora del alma ya no está en su mejor momento. El reino Dao puede vivir para siempre en el largo río del tiempo, pero después de años interminables, el cultivo del taoísta de la píldora del alma también ha disminuido mucho. Frente a su pu sosteniendo la espada nube perforante, y teniendo que seguir soportando el ardor del fuego ardiente del mundo, el poder del taoísta de la píldora del alma no se puede ejercer por completo, y apenas puede mantener su invicto. Lin Moyu giró las palmas de sus manos y la espada de Ki y la espada de veneno se condensaron al mismo tiempo. Anuncio las dos espadas cortaron al mismo tiempo, la espada de la suerte cortó instantáneamente gran parte de la suerte del taoísta de la píldora del alma, mientras que la espada del veneno continuó consumiendo la suerte del taoísta de la píldora del alma. Tan pronto como su suerte se debilitó, el taoísta de la píldora del alma de repente sintió que su poder había disminuido significativamente. Miró a Lin Moyu y luego abrió mucho los ojos. El gran Dao de la suerte, no conoces el gran Dao de la suerte. Alma innata, el gran Dao de la suerte, el gran Dao del tiempo, el gran Dao del espacio. No importa cuál sea eliminado, será la existencia más importante en tiempos prehistóricos, sin mencionar esta era. Sintió que se había topado con un monstruo. Lin Moyu dijo lentamente. Una vez hubo un hombre fuerte del reino Dao llamado Jinlei, quien originalmente fue recompensado por el Dao y pudo reencarnar y reconstruirse, pero insistió en apoderarse de mi cuerpo y sólo pude enviarlo a cenizas. Más tarde, hubo un dios extraterritorial que quiso controlarme, y finalmente murió. Ahora también quieres apoderarte de mi cuerpo, ¿crees que eres más fuerte que ellos? Las palabras de Lin Moyu eran como agujas que perforaban constantemente la píldora del alma taoísta. El taoísta de la píldora del alma fue llamado la vergüenza del reino Dao. Se puede imaginar que su poder de combate no era muy fuerte en el reino Dao. Lin Moyu sintió que su poder de lucha era muy inferior al del ancestro zorro celestial. Ni siquiera fue necesario usar toda su fuerza para lidiar con un alma remanente como él. El taoísta de la píldora del alma se arrepintió en ese momento, lamentando no haber provocado a este monstruo Lin Moyu. Fue su culpa que estuviera demasiado emocionado de ver un alma congénita después de esperar tantos años. De hecho, debería haber investigado cuidadosamente al oponente para ver su fuerza antes de decidir si salir. También podría hacerse pasar por un anciano mayor para ganarse el favor del oponente antes de decidir actuar. Pero ya era demasiado tarde para decirle esas cosas ahora. El fuego ardiente del mundo lo hacía sentir extremadamente doloroso y el ataque de su pulo hizo incapaz de ocuparse de otras cosas. Las palabras de Lin Moyu también lo estimulaban constantemente. Sabía que Jin Lei, quien fue mencionado por Lin Moyu, era más fuerte que él en términos de poder de lucha en el reino Dao. Pero Lin Moyu en realidad dijo que Jin Lei fue asesinado por él. El taoísta de la píldora del alma no podía decir si esto era cierto o no, pero sabía muy bien que si continuaba así, realmente moriría. Ahora era un alma, y cada pizca de fuerza que utilizaba era un poco menos. Anuncio el taoísta de la píldora del alma no pudo evitar gritar. Esta vez me equivoqué. Te pido disculpas y admito mi error. ¿Qué tal si nos detenemos aquí? Lin Moyu negó con la cabeza. ¿Crees que estás calificado para decirme esto ahora? Las negociaciones requieren fichas de negociación. ¿Cuáles son tus fichas de negociación? El taoísta de la píldora del alma dijo inmediatamente. Puedo darte la receta de la píldora del alma. Lin Moyu no se conmovió. Ya sea la píldora del alma de carne o la píldora del alma verdadera, son inútiles para mí. El taoísta de la píldora del alma dijo apresuradamente. No sólo la píldora del alma de carne y la píldora del alma verdadera, hay otras recetas de píldoras del alma, que son muy útiles para el cultivo después del reino de Aho. La mente de Lin Moyu se movió y el fuego del mundo ardiente se debilitó inmediatamente a la mitad. La ofensiva de su pu también se alivió y la presión sobre el taoísta de la píldora del alma se alivió mucho de inmediato. El taoísta de la píldora del alma pensó que Lin Moyu estaba conmovido y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. En ese momento, Lin Moyu dijo. Además de la píldora del alma, tengo algunas preguntas. Si sus respuestas me satisfacen, puedo considerar dejarlo ir. El taoísta de la píldora del alma inmediatamente dijo. Pregunta. Cero. Lin Moyu preguntó. ¿Qué sucedió exactamente en la catástrofe del origen prehistórico? ¿Por qué el reino de Dios Celestial y el reino de Sangre Negra invadieron el continente de origen? Además de ellos, ¿qué otros mundos participaron en ella? Cuéntame todo lo que sepas. El taoísta de la píldora del alma se quedó atónito por un momento e inmediatamente dijo. ¿Han pasado tantos años, por qué preguntas esto? La voz de Lin Moyu era fría. Lo que te pregunté, lo respondiste, no me preguntes por qué, no estás calificado. El taoísta de la píldora del alma estaba muy enojado, pero ahora no era tan poderoso como los demás y no tenía otra opción. El taoísta de la píldora del alma susurró. ¿Por qué el reino de Dios Celestial y el reino de Sangre Negra invadieron el continente de origen? No lo sé, y no sé cuándo invadieron. En ese momento, me encontraba recluido para refinar píldoras. Cuando salí de mi reclusión, la guerra ya había comenzado desde hacía algún tiempo. Además del reino de Dios Celestial y el reino de Sangre Negra, también están el reino de la rata de sangre, el reino del fuego y la madera, y el reino de las siete estrellas. El reino de la rata de sangre es un subordinado del reino de la Sangre Negra, y el reino del fuego y la madera y el reino de las siete estrellas son subordinados del reino del Dios Celestial. Ellos son responsables de atacar el continente origen, mientras que el reino de Dios Celestial y el reino de Sangre Negra son responsables de atacar la avenida Cielo Exterior. Lin Moyu preguntó. ¿Por qué no lo sabes? Deberías haber participado en la guerra después de salir de la retirada. ¿No has oído hablar de ello de otros? El taoísta de la píldora del alma se rió amargamente. Participé en la guerra, pero de hecho, no participé en la guerra. Simplemente salí del retiro y me encontré con un tipo del reino de la sangre negra. Fui derrotado, no dijo nada más y Lin Moyu pudo adivinarlo. Se encontró con un hombre fuerte del reino de la sangre negra y no fue rival para él. Su cuerpo físico fue destruido y sólo su alma remanente escapó con el horno de refinación de almas y huyó de la avenida del cielo exterior hacia el continente de origen. El taoísta de la píldora del alma no es muy fuerte en combate y es bastante desafortunado. Cuando estaba recluido refinando píldoras, se produjo la catástrofe del origen. Después de salir de su reclusión, antes de que pudiera siquiera aullar, se topó con alguien del reino de la sangre negra, y luego fue derrotado, su cuerpo fue destruido y su alma se escondió en el horno de refinación de almas, escapando de la catástrofe y cayó de la avenida celestial al continente de origen. En ese momento, su alma debería haber estado dormida, y no sabía cuánto tiempo durmió, pero cuando despertó, ya estaba aquí. Todo el proceso fue desafortunado, pero en realidad no fue desafortunado, al menos no cayó en los cinco continentes hundidos. El taoísta de la píldora del alma susurró. Te he dicho todo lo que sé. Lin Moyu dijo. Está bien, entonces no te torturaré y te encerraré rápidamente. La expresión del taoísta de la píldora del alma cambió drásticamente. En realidad rompiste tu promesa. Lin Moyu negó con la cabeza. Solo dije que consideraría dejarte ir, y nunca prometí dejarte ir realmente. Sé todo lo que has dicho, y lo que has dicho equivale a no decir nada. Además, usaste la píldora del alma de carne para seducir al dragón venenoso. A lo largo de los años, has dañado a innumerables personas y has creado innumerables causas y consecuencias. Tu suerte ha caído al fondo. Aunque estés vivo, solo tendrás mala suerte y morirás tarde o temprano. Así que te llevaré lejos. El corazón de Lin Moyu se conmovió y el fuego del mundo ardiente se hizo fuerte nuevamente, y el ataque de su pu instantáneamente se volvió feroz. El taoísta de la píldora del alma rugió enojado. Mentiroso, lucharé contigo. Estalló en llamas, entrelazadas con el fuego ardiente del mundo. El taoísta de la píldora del alma usó una enorme cantidad de poder del alma para hacer retroceder el fuego del mundo ardiente. El fuego del mundo ardiente fue duramente golpeado y su efecto se redujo considerablemente. Lin Moyu sabía que su fuego mundial ardiente no era lo suficientemente fuerte para enfrentar el alma del reino dao. Las llamas en el cuerpo del taoísta de la píldora del alma se elevaron hacia el cielo, lo que hizo que su pu no pudiera acercarse. Rugió repetidamente. Quemaré tu mundo del alma hasta convertirlo en cenizas hoy. Horno de refinación del alma. Junto con el rugido, realmente comenzó a luchar desesperadamente, sin importar el costo de activar el poder del alma. Quería invocar el horno de refinación de almas, arrojar llamas interminables y quemar el mundo del alma de Lin Moyu. Después de todo, una vez estuvo en el reino del dao. El enorme poder del alma impactó constantemente el mundo del alma, y el mundo del alma se sacudió violentamente, como si fuera a colapsar en cualquier momento. El horno de refinación de almas, que originalmente estaba controlado por el árbol del mundo, escuchó el llamado y de repente luchó violentamente. Llamas interminables estallaron del horno y quemaron el árbol del mundo. El horno de refinación de almas era muy fuerte y sus llamas también eran muy fuertes. El árbol del mundo no pudo detenerlo y una gran cantidad de vides se quemaron hasta convertirse en cenizas. El horno de refinación del alma se liberó y voló hacia el taoísta de la píldora del alma. Era el arma mágica de la píldora del alma taoísta. El árbol del mundo no se quedó atrás y enrolló el Shenzhou-Din y lo destrozó. Estallido. Con una violenta colisión, el horno de refinación de almas fue destrozado nuevamente. Oye, todavía es difícil. Lin Moyu se sorprendió un poco. La dureza del horno de refinación del alma superó sus expectativas. El Shenzhou-Din era algo que Lin Moyu había visto, y su dureza solo era superada por el cetro de la calamidad. Ahora golpeó el horno de refinación de almas, pero solo lo destrozó sin causarle ningún daño. Lin Moyu se dio cuenta en el acto de que el horno de refinación del alma no era un simple arma mágica del reino Daozun, podría haber superado el reino Dao. Cuando el taoísta sultán vio el Shenzhou-Din, gritó de nuevo. Shenzhou-Din, ¿cómo podría el Shenzhou-Din estar en tus manos? Lin Moyu estaba un poco aturdido. Shenzhou-Din está en mis manos, ¿cuál es el problema? Anuncio el taoísta sultán gritó. Shenzhou-Din suprime el continente origen, ¿está en tus manos, qué pasó con el continente origen? Lin Moyu sabía que cuando fue derrotado, el continente de origen no se había derrumbado, por lo que no sabía que el continente de origen había derrumbado 5 de los 9. Desde ese punto de vista, realmente no sabía mucho. No hay necesidad de mantener a este tipo. En este caso matémoslo. Lin Moyu tenía la intención de matar, y la ofensiva de Suku se volvió más feroz, reprimiendo al taoísta sultán. El poder de lucha del taoísta del Adán del alma no era realmente fuerte, y el horno de refinación del alma fue suprimido por el árbol del mundo. Sin el arma mágica, el taoísta del Adán del alma no tenía poder para contraatacar. Lin Moyu extendió sus alas del tiempo y corrió hacia adelante como un rayo de luz. Él mató instantáneamente frente al taoísta de la píldora del alma, y el cetro de la calamidad apareció en su mano. Con un pensamiento. Explota las nubes. La suerte del taoísta de la píldora del alma detonó, y su alma explotó violentamente, y el taoísta de la píldora del alma volvió a gritar. La violenta explosión le provocó mareos. Cuando recuperó el sentido, Lin Moyu apareció frente a él y levantó un cetro de origen desconocido. El taoísta de la píldora del alma no reconoció el cetro de la calamidad, pero su instinto le dijo que esta cosa era muy peligrosa. En el momento de la vida o la muerte, el taoísta de la píldora del alma repentinamente estalló con toda su fuerza, las llamas se dispararon hacia el cielo y el fuego del alma ardió ferozmente, tratando de obligar a Lin Moyu a retroceder. Pero a Lin Moyu no le importó y aún así lo aplastó con el cetro de la calamidad. La gema del alma en el cetro de la calamidad de repente brilló, y una luz marrón amarillenta envolvió a Lin Moyu, bloqueando las llamas del taoísta de la píldora del alma. No. Al ver el cetro atravesando las llamas, el taoísta de la píldora del alma gritó. Estallido. El cetro de la calamidad se estrelló contra el taoísta de la píldora del alma, y éste se hizo añicos instantáneamente, y su cuerpo y alma desaparecieron. Incluso los dioses fuera del dominio no pudieron detener el cetro de la calamidad, y mucho menos al taoísta de la píldora del alma. El fuego ardiente del mundo volvió a arder y el alma del taoísta de la píldora del alma se hizo añicos, pero los fragmentos del alma todavía estaban allí. Esto es algo bueno y no se puede desperdiciar, los fragmentos de alma del reino dao no son fáciles de refinar. El fuego ardiente del mundo arde continuamente y la velocidad de refinamiento es muy lenta. Lin Moyu no tenía prisa y su atención estaba en el horno de refinación del alma. Después de la muerte del taoísta de la píldora del alma, el horno de refinación del alma dejó de moverse inmediatamente y permaneció allí inmóvil. Con un pensamiento, el árbol del mundo envió el horno de refinación del alma de la tierra a Lin Moyu. Anunció Lin Moyu sintió que el horno de refinación del alma no era ordinario y que debería ser más que el reino dao Zun. No hay muchas armas mágicas en el reino dao. La mayoría de los hombres fuertes en el reino dao no tienen armas mágicas en el reino dao. Con la fuerza de la píldora del alma taoísta, no debería tener un tesoro como el horno de refinación del alma. Ahora que el taoísta de la píldora del alma está muerto, el horno de refinación del alma se ha convertido en una cosa sin dueño, y Lin Moyu comenzó a intentar refinarlo. El vasto poder del alma se inyectó en el horno de refinación del alma, y el horno de refinación del alma era como una esponja, absorbiendo constantemente la experiencia del alma de Lin Moyu. A medida que se inyectaba más y más poder del alma, los patrones en el cuerpo del horno se iluminaban. Cuando todos los patrones en el cuerpo del horno se iluminaran, la refinación sería exitosa. El poder del alma requerido por el horno de refinación del alma excedió la imaginación de Lin Moyu y superó por mucho al del Tao Zun ordinario. Para refinar este horno, debe estar disponible al menos el octavo o noveno reino de Tao Zun. Afortunadamente, tiene el árbol del mundo detrás de él, que puede proporcionar continuamente poder del alma, para que pueda tener la oportunidad de refinarlo. Media hora después, los patrones del Chenu finalmente se iluminaron. En el momento del refinamiento exitoso, un gran mensaje vino del horno de refinación del alma. Hay tres recetas de píldoras en la información, a saber, la píldora del alma de carne, la píldora del alma verdadera y la píldora del alma del vacío. La píldora del alma de carne está hecha de carne y alma, y tiene dos funciones principales. Una es reparar el alma y la otra es mejorar el cultivo. La píldora del alma de carne sólo es efectiva para aquellos que están por debajo del reino de Tao, y es inútil por encima del reino de Tao 3, 0. La aparentemente simple píldora del alma de la carne es en realidad muy complicada. La píldora del alma de carne requiere como materiales criaturas que no hayan practicado el cultivo y que hayan nacido hace menos de mil años. De hecho, se trata del rastro de energía innata en la criatura. Una vez que supere los diez años, la energía innata se disipará y la píldora del alma de carne no se podrá refinar. Una vez que la criatura haya practicado el cultivo, la energía innata también se disipará y la píldora del alma de carne no se podrá refinar. En segundo lugar, la píldora del alma de la carne se puede dividir en el primer, segundo y tercer refinamiento. El primer refinamiento corresponde a los que están por debajo del Tao Zun. El segundo refinamiento corresponde al Tao Zun, o aquellos que están a punto de romper el Tao Zun. El tercer refinamiento corresponde a aquellos que están por encima del reino siete Tao Zun, o aquellos que están a punto de atravesar el reino Tao Zun. El segundo refinamiento es en realidad refinar nuevamente la píldora del alma de carne en el primer refinamiento, con una proporción de diez a uno, refinando diez píldoras en una. Lo mismo es cierto para el tercer refinamiento, el re-refinamiento de la píldora del alma de carne en el segundo refinamiento, la proporción también es de un rey a tres. Al mirar la información detallada de la píldora del alma de carne, Lin Moyo murmuró en voz baja. Esta píldora es muy malvada y es dañina para la armonía del cielo y la tierra, y causará causas y efectos sin fin. Realmente no sé qué tipo de persona crearía esta píldora. Hay infinitas recetas de píldoras y hay decenas de millones de píldoras que pueden aumentar el cultivo. Pero una píldora tan siniestra y perversa es rara. Lin Moyo sintió un poco de desprecio por la persona que creó esta píldora. De repente, se dio cuenta de que algo iba mal. No, no, me equivoqué, fui demasiado estrecho de miras. Esta receta de píldora es muy especial. No depende del gran Tao, sino que sólo requiere un poco de energía innata. Si se utilizan niños humanos para refinar la píldora, naturalmente será extremadamente insidiosa. ¿Qué pasa si se utilizan criaturas de otros reinos? La píldora del alma de carne no necesita del gran Tao, sino sólo de la energía innata, que forma una especie de universalidad. En otras palabras, este tipo de píldora no es exigente con el mundo del gran Tao. Lin Moyo pensó que si la creación de esta receta de píldora estuviera dirigida a criaturas de otros reinos, sería completamente diferente. Aunque es igualmente cruel, es el mejor método para el continente de origen. Si se usa bien, es suficiente para destruir las razas y mundos de otros mundos, sin dejar a nadie con vida. Si se hace un poco peor, puede incluso mantener a otros mundos en cautiverio, utilizando a las criaturas de otros mundos como nutrientes para fortalecerse. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar. Aunque es cruel, la lucha entre mundos siempre ha sido cruel. ¿Qué tiene que ver la causa y el efecto de otros mundos con mi propio mundo? Lin Moyo continuó revisando la píldora del alma verdadera. La píldora del alma verdadera se elabora a partir del alma. Requiere el alma de un cultivador exitoso. Cuanto más alto sea el nivel de cultivo, más fuerte será el alma y más fuerte será la píldora del alma verdadera. La píldora del alma verdadera se puede refinar en uno, dos y tres niveles. El alma del reino Daozun puede mejorar el nivel de cultivo del Daozun con una píldora del alma verdadera hecha a partir de un nivel. El efecto es mejor que el de la píldora del alma de carne, pero tiene una desventaja, es decir, debes soportar la reacción provocada por la píldora del alma verdadera, que afectará tu base. Está bien comerlo de vez en cuando, pero no puedes comerlo durante mucho tiempo. Cada vez que comes uno, se necesita mucho tiempo para reparar tu base. Este es el efecto secundario de la píldora. Si desea eliminarlo, si existe un efecto secundario, la píldora debe refinarse dos o incluso tres veces. Entonces el requerimiento de cantidad es alto. Si un Daozun quiere mejorar su cultivo refinando la píldora del alma verdadera tres veces, necesita matar a cientos de Daozun y obtener sus almas para refinarlas. Solo piénsalo y sabrás lo difícil que es esto. Anuncio por ejemplo, si el Buda Tiangu de Jianglong y Dulong quieren refinar la píldora del alma verdadera, necesitan matar al Buda Supremo o Tiangu del mismo reino. Matar a uno o dos está bien, pero matar a cien o doscientos, eso es simplemente un sueño. La píldora del alma verdadera requiere el rastro del verdadero poder espiritual en el alma. Tampoco depende del gran Dao. Es el mismo tipo de píldora que la píldora del alma de carne. Esta píldora fue creada para tratar con practicantes de otros mundos. Lin Moyu pensó en cuatro palabras. Luchar para apoyar la lucha. Mata a practicantes de otros mundos, recolecta sus almas y úsalas para refinar píldoras para fortalecerse. También puede mantener otros mundos en cautiverio y utilizar algunos medios para obtener la píldora del alma continuamente. Los medios son igualmente perversos, pero muy efectivos. Se han comprobado todas las píldoras del alma de carne y de alma verdadera, y sólo queda la última píldora del alma virtual. Después de comprobarlo, Lin Moyu no pudo evitar suspirar. La persona que creó esta fórmula de píldora es realmente King Tuan. Está 100% seguro de que la persona que creó esta fórmula de píldora definitivamente no es el taoísta de la píldora del alma. El taoísta de la píldora del alma consiguió el horno de refinación del alma por casualidad y obtuvo estas tres fórmulas de píldoras. La persona que creó esta fórmula de píldora debería ser incluso mayor, mucho mayor que la era del desastre del origen. Los materiales necesarios para la píldora del alma del vacío son las almas perdidas en el vacío del alma. Usar una cantidad suficiente de almas perdidas como materiales para refinar píldoras puede mejorar el nivel del alma. Sin embargo, tiene requisitos muy altos para las almas perdidas. Al menos las almas perdidas en el reino Tao, y el número debe ser al menos 10, para poder refinar una píldora del alma del vacío. Sin embargo, el efecto de la píldora del alma del vacío también es muy bueno. Una píldora del alma del vacío es suficiente para hacer que el alma del reino 9 del Tao Zun alcance el nivel de medio paso innato. ¿Qué es el concepto de medio paso innato? Significa que un pie ha entrado en el reino del Tao. Una vez que el nivel del alma es alto, será más fácil comprender el Tao. En otras palabras, la velocidad de cultivo será más rápida. Y también será más fácil al atravesar el reino 9 del Tao Zun y aceptar la prueba del Tao. Es por esto que es mucho más fácil para aquellos con físicos especiales atravesar el reino del Tao que para los practicantes comunes, porque sus almas son originalmente almas innatas. Si hay tres píldoras del alma del vacío, el alma puede ingresar directamente a lo innato, por lo que ingresar al reino del Tao es básicamente una conclusión inevitable. Las tres píldoras del alma tienen funciones diferentes, pero todas son muy útiles. En cuanto a cómo usarlo, depende de la persona que refine la pastilla. Y para refinar las píldoras del alma, debes usar el horno de refinamiento del alma, y otros hornos de alquimia no pueden fabricar píldoras. Lin Moyu siente que esta vez la cosecha es demasiado grande y las tres píldoras del alma pueden desempeñar un papel asombroso en el futuro. Anuncio además del horno de refinación de almas y las tres píldoras de almas, hay otra cosecha inesperada esta vez. Lin Moyu finalmente conoce los niveles del alma innata. Los niveles del alma innata son en realidad los niveles del reino del Tao. Después del reino del Tao, lo que se cultiva es el alma. Por supuesto, el cuerpo físico puede seguir cultivándose, pero la estratificación tradicional se basa en el alma. La misma alma innata puede dividirse en nueve niveles. El peor es el noveno nivel del alma innata, que también es el nivel del alma de la mayoría de las personas que acaban de ingresar al reino del Tao. Algunas personas con un físico especial ya son almas innatas cuando nacen. En aquella época, aunque tenían almas innatas, no podían utilizarlas. Pero una vez que entran en el reino del Tao, pueden convertirse directamente en el octavo nivel de almas innatas, o incluso en el séptimo nivel de almas innatas. Un alma de jade natural como Xiao Yue, una vez que ingresa al reino del Tao, es muy probable que tenga un alma innata de séptimo nivel. Lin Moyu siente que con su nivel de alma, una vez que ingresa al reino Tao, al menos 243 también es un alma innata de séptimo nivel. Cuanto más alto sea el nivel del alma, más armonioso será con el Tao y más fuerte será el poder del Tao que puede movilizarse en cada movimiento. El reino del Tao es un proceso de integración en el Tao. Protegido por el Tao, obteniendo la vida eterna, el tiempo no es invadido y el lanzamiento de Yuan es infinito. Lin Moyu murmuró para sí mismo. Alma innata de noveno nivel, alma innata de primer nivel, es realmente asombrosa. Desde este punto de vista, si quieres convertirte en el maestro del Tao, primero debes alcanzar el alma innata de primer nivel. Y en el vacío del alma, hay una oportunidad de mejorar el nivel del alma. Es muy difícil mejorar el nivel del alma, por lo que el reino Tao irá al vacío del alma, solo para mejorar su propio nivel del alma. Finalmente, el fuego ardiente del mundo refinó los fragmentos del alma del taoísta Dan del alma, y los fragmentos del alma se convirtieron en muchos pequeños cristales del alma. Aunque son muy pequeños, cuando se suman, hay cientos de ellos. Si la calidad no es suficiente, la cantidad lo compensará. Lin Moyu agitó su mano y estos pequeños cristales de alma volaron inmediatamente hacia el cristal del alma del dragón. El cristal del alma del dragón gritó emocionado y se tragó el cristal del alma en su boca. ¿Por qué comes tan rápido? Nadie compite contigo. Lin Moyu se rió entre dientes y regresó al mundo real con un pensamiento. En el mundo real, Xiaomi miró a Lin Moyu con algo de ansiedad en sus ojos, pero no se atrevió a molestar a Lin Moyu. Al ver a Lin Moyu abrir los ojos, Xiaomi gritó felizmente. Genial, el hermano mayor finalmente se despertó. Justo ahora, el taoísta de la píldora del alma entró en el mundo del alma de Lin Moyu, y los dos lados lucharon, pero Lin Moyu no pudo distraerse. Ante los ojos de Xiaomi, Lin Moyu simplemente estaba allí con los ojos cerrados, como una escultura. Después de un tiempo, el enorme horno de refinación de almas desapareció, y luego Lin Moyu se quedó allí, inmóvil. Xiaomi comenzó a ponerse ansiosa. Estaba muy preocupada por Lin Moyu, pero no se atrevía a molestarlo. Después de estar ansioso por mucho tiempo, Lin Moyu finalmente se despertó. Lin Moyu tocó la cabeza de Xiaomi y dijo, «Está bien, está bien». Xiaomi ya sintió, «Entonces, deberíamos regresar». Lin Moyu dijo, «Es hora de regresar». Llegó a Xiaomi y de regreso al templo budista, donde el resucitado Jianglongu Tian Tian todavía estaba allí de pie, inmóvil. Sin la orden de Lin Moyu, no tomaría ninguna acción. Lin Moyu pensó por un momento y le dio una orden al Buda Celestial Antiguo que subyuga al dragón en su mente. Continúa administrando este país budista. No necesitas aparecer cuando no hay nada que hacer y permanecer inactivo. Los resucitados tienen un tiempo de supervivencia de seis mil días. Si permanecen en estado latente durante mucho tiempo, el tiempo se hará muy largo, cientos o miles de años no serán un problema. Aunque el antiguo Buda Celestial que subyugó al dragón ha resucitado, eso no significa que haya perdido su sabiduría. Heredó todos los recuerdos de su vida y puede afrontar algunas cosas cotidianas con normalidad. Incluso si el antiguo Buda hubiera venido aquí, sería difícil ver las pistas. El antiguo Buda Celestial que sometió al dragón saludó a Lin Moyu, luego caminó hasta su propia posición, se sentó con las piernas cruzadas y la luz del Buda emergió, exactamente igual que de costumbre. Otros pensaban que estaba practicando, pero en realidad había caído en letargo. Lin Moyu se llevó al dragón venenoso y luego sacó a Xiaomi del templo budista. Lin Moyu miró y vio que la madre de Xiaomi todavía estaba debajo de la escalera de Buda en ese momento. Ella estaba llorando con lágrimas en los ojos. Originalmente, había mucha gente reunida bajo la escalera de Buda, pero ahora se han dispersado. Todos los niños fueron enviados de regreso, y después de que los adultos hicieron una reverencia, todos llevaron a sus hijos de regreso. Solo Xiaomi no regresó y su madre naturalmente estaba triste. Lin Moyu derribó a Xiaomi y nadie vio su llegada. Al ver a su madre llorar tan tristemente, Xiaomi de repente se puso ansiosa. Ella quería ir, pero Lin Moyu la detuvo. Lin Moyu dijo. Xiaomi, no te preocupes, tu madre pensó que Xiaomi estaba en problemas, por eso lloró. Anuncio dejará de llorar cuando sepa que Xiaomi está bien. Xiaomi, regresa primero con tu madre, no hables de lo que pasó hoy, iré a buscar a Xiaomi más tarde. Xiaomi ya sintió sensatamente. Xiaomi está esperando a su hermano mayor. Lin Moyu asintió. Está bien. Con el espacio ligeramente torcido, Xiaomi apareció debajo de la escalera de Buda. Por alguna razón, nadie se sorprendió por la aparición de Xiaomi. Era como si Xiaomi debería estar aquí. Lin Moyu usó su poder del alma para afectar instantáneamente el pensamiento y la percepción de todos, haciéndole sentir que todo era tan normal. Era demasiado fácil tratar con esta gente común y corriente que no había practicado. Así, en los principales países budistas, casi todos eran extremadamente piadosos con su propio rey Buda, e incluso se perdieron a sí mismos. Xiaomi corrió hacia su madre y la abrazó. Al ver que su hija regresaba sana y salva, la madre de Xiaomi lloró aún más fuerte, pero ahora lloraba de alegría, no de tristeza. Lin Moyu también afectó a la madre de Xiaomi, y ella no se sorprendió por la apariencia de Xiaomi. Los dos se abrazaron y lloraron por un rato antes de levantarse y regresar. Lin Moyu los siguió fuera de la ciudad en silencio. La casa de Xiaomi no estaba lejos de la ciudad budista. Lin Moyu siguió a Xiaomi y hasta su casa. Buscó alrededor de la casa de Xiaomi, pero no encontró ningún rastro de armas mágicas. Doolon dijo que hace 10 años vio un tesoro que atravesó el cielo como un meteoro y finalmente entró en el reino budista de Wang Meitaegu. Xiaomi tiene casi 10 años este año. Calculando el tiempo, casi es el momento de que Xiaomi se reencarne. ¿Podría ser que el tesoro que mencionó el dragón venenoso sea el tesoro de la reencarnación de Xiaomi? Si es así, entonces tenemos que ir al reino de Buda de Wang Meitaegu. Lin Moyu calculó su ruta. Su destino esta vez era el reino de Buda de Kingdentaegu Buda. El reino de Buda de Kingdentaegu Buda está situado en el norte del mundo budista. Y ahora está en el sureste del mundo budista, y necesita atravesar la mayor parte del mundo budista para llegar. Viajar por el mundo budista no es tan sencillo como se piensa, hay muchas reglas. Es por esto que el buque de guerra hurricane ha estado siempre dando vueltas alrededor del país budista. Según la ruta original, de hecho pasaría por el reino de Buda de Wang Meitaegu. Originalmente, no pensó en entrar en el reino de Buda de Wang Meitaegu, pero si está relacionado con el tesoro de la reencarnación de Xiaomi, entonces tiene que ir. En cuanto a si el tesoro de la reencarnación se utilizará después de obtenerlo, ese es otro asunto. Anuncio tenerlo es una cosa y usarlo es otra. Después de esperar mediodía, Lin Moyu aterrizó lentamente y caminó hacia el pueblo donde estaba la familia de Xiaomi. El pequeño pueblo donde vive Xiaomi tiene 200 o 300 familias, no demasiado grandes ni demasiado pequeñas. La llegada de Lin Moyu no atrajo la atención de nadie. Todos en el pueblo ignoraron a Lin Moyu, como si no existiera en absoluto. Lin Moyu llegó a la casa de Xiaomi y llamó a la puerta. Después de un rato, la madre de Xiaomi vino a abrir la puerta y miró a Lin Moyu con curiosidad. Disculpe, ¿a quién está buscando? Lin Moyu sonrió, hola, mi nombre es Lin Moyu, estoy aquí para ver a Xiaomi. La madre de Xiaomi preguntó, ¿conoces a Xiaomi? Lin Moyu sonrió, ¿quieres ir y decírselo? Su voz tenía un poder especial, y la madre de Xiaomi inmediatamente dijo. Está bien, por favor entra. Cuando entró en la casa, Xiaomi llevaba una palangana de agua y salió. Cuando vio a Lin Moyu, inmediatamente gritó feliz. Hermano mayor, estás aquí. Después de dejar la palangana, corrió inmediatamente, se pegó a Lin Moyu y olió el olor de Lin Moyu. La madre de Xiaomi preguntó, ¿para qué quieres ver a Xiaomi? Lin Moyu sonrió y dijo, quiero tomar a Xiaomi como mi discípulo. La madre de Xiaomi se quedó un poco atónita y luego su rostro cambió levemente. ¿Qué dijiste? Lin Moyu podría fácilmente lograr que la madre de Xiaomi estuviera de acuerdo, o llevársela directamente, pero no quería hacer eso. En ese momento, un niño de unos 6 o 7 años salió de la casa y llamó a la hermana Xiaomi. Durante este tiempo, Lin Moyu ya conocía la situación en la casa de Xiaomi. Xiaomi tiene un hermano de 7 años y un padre que se ha roto ambas piernas y ha estado postrado en cama durante 3 años. Su madre se encargaba de todos los asuntos de la casa. Afortunadamente, la vida aquí es estable y, con la ayuda del pueblo, su familia no tiene que pasar hambre. Ahora que Xiaomi ha crecido, también puede ayudar a la familia a hacer muchas cosas. La madre de Xiaomi miró atentamente a Lin Moyu, como si Lin Moyu quisiera quitarle a su bebé. Ella le dijo a Xiaomi, no vengas. Aunque Xiaomi se resistía a irse, regresó con su madre. Lin Moyu sonrió y dijo, Xiaomi tiene talento para la cultivación. Ella no es una persona común y corriente. Quiero aceptarla como mi discípula. Si no me crees puedo encontrar a alguien que lo garantice. La madre de Xiaomi frunció el ceño y dijo, ¿Quién puede garantizarlo por mí? Lin Moyu dijo, ¿Qué tal el rey del reino de Buda de Jianglong? Le pediré que venga ahora. La madre de Xiaomi se quedó atónita por un momento y sus ojos estaban llenos de dudas. Después de un rato, miles de rayos de luz vinieron desde afuera de la casa, el sonido de Buda era fuerte y los oídos estaban llenos de cánticos. Entonces, desde el pueblo se oyó el sonido de los aldeanos inclinándose y adorando. Saludos al rey. Saludos al rey. Saludos al rey. Los Koutous se sucedieron uno tras otro. El hermano menor de Xiaomi salió corriendo de la casa para echar un vistazo e inmediatamente regresó corriendo, gritando. Madre, hermana, realmente es el rey. El antiguo Buda celestial que sometió al dragón llegó de repente a esta pequeña aldea, sorprendiendo a todos los aldeanos. No se trató de una manifestación de santidad, sino de una llegada personal. Por lo general, el antiguo Buda celestial que subyuga al dragón rara vez camina en persona, y una vez que aparece, debe ser algo grande. Cuando Xiaomi y su madre salieron, vieron a los aldeanos arrodillados en el suelo, cada uno con un rostro piadoso. La madre de Xiaomi también se arrodilló inmediatamente y quiso tirar de Xiaomi para que se arrodillaran juntas. Sin embargo, esta vez Xiaomi no se arrodilló y su pequeño cuerpo se mantuvo firme y obstinadamente. Con esa mirada, Xiaomi les dio a las personas la sensación de que su identidad parecía ser superior a la del antiguo Buda celestial que subyuga al dragón. Lin Moyu dijo. Subyugación del dragón, quiero aceptar a Xiaomi como discípulo y llamarte para que seas mi garante. Habló sin ninguna cortesía, llamando al antiguo Buda celestial que subyuga al dragón por su nombre, lo que sorprendió a todos. A los ojos de la gente común, esto es una gran falta de respeto hacia el antiguo Buda celestial que sometió al dragón. Después de todo, este es el reino de Buda del antiguo Buda celestial que subyuga al dragón. Incluso si viene un Buda más grande, debe mantener el respeto más básico. Sin embargo, el antiguo Buda celestial que subyuga al dragón no tenía ningún temperamento. Es su bendición ser aceptada como discípula por el maestro. Entonces el antiguo Buda celestial que subyuga al dragón le dijo a la madre de Xiaomi. El maestro tiene un gran poder, que es la fortuna de Xiaomi. En lugar de vivir una vida mediocre, es mejor practicar bien y buscar la longevidad. Las palabras del antiguo Buda celestial que somete al dragón son el juez. 263 La madre de Xiaomi estaba reacia en su corazón, pero asintió como si estuviera machacando ajo. Todo depende del rey. Lin Moyu hizo un gesto con la mano para alejarlo. Está bien, me ocuparé del siguiente asunto yo mismo. Puedes regresar si estás bien. Te llamaré si hay algo. Amitaba. Después de que el antiguo Buda celestial que subyuga al dragón hizo un gran saludo a Lin Moyu, voló de regreso a su propio templo con la deslumbrante luz del Buda. Lin Moyu sintió que este falso Buda celestial antiguo que subyuga al dragón estaba actuando bien y pensó para sí mismo. Parece que los resucitados no sólo son capaces de luchar y matar. Quizás mi pensamiento pueda ser más abierto. Los aldeanos se atrevieron a ponerse de pie después de mucho tiempo luego de que el antiguo Buda celestial que sometió al dragón se fuera. Miraron a Lin Moyu con asombro en sus ojos. Una existencia que podía invocar al Buda celestial antiguo que subyuga al dragón a voluntad y enviarlo lejos a voluntad simplemente no era algo con lo que pudieran compararse. Ni siquiera estos aldeanos se atrevieron a acercarse y saludar. Lin Moyu dijo. Escuché que la pierna del padre de Xiaomi estaba rota. La madre de Xiaomi también estaba asombrada por Lin Moyu en ese momento y dijo con cuidado. Para responder a tu pregunta, el padre de Xiaomi resultó herido mientras cazaba y tuvieron que amputarle las piernas. Llévame a ver. Tan pronto como terminó de hablar, Xiaomi fue la primera en decir. Hermano mayor, sígueme. Ella llevó a Lin Moyu a la casa. Solo Xiaomi no le tenía miedo a Lin Moyu, a diferencia de los demás. Xiaomi sabía que Lin Moyu tenía grandes poderes mágicos y tal vez su padre podría salvarse. Cuando llegaron a la casa, un hombre de mediana edad estaba acostado en la cama, con las piernas cortadas desde los muslos. Anuncio el hombre de mediana edad estaba duermiendo en ese momento. Xiaomi dijo. Hermano mayor, desde que mi padre se rompió las piernas, duerme cada vez más y se despierta cada vez más. Lin Moyu supo lo que estaba pasando con solo una mirada. La herida en la pierna del padre de Xiaomi era solo externa, y la verdadera herida estaba en su alma. En ese momento, no fue una bestia común la que lo hirió, sino una bestia espiritual. Aunque la amputación de la pierna le salvó la vida, el alma resultó herida y, naturalmente, dormiría más y se despertaría menos. En este caso, fue una gran suerte poder salvar una vida. En opinión de Lin Moyu, esto es inseparable de Xiaomi. La gran suerte de Xiaomi y el beneficio para su familia pueden hacer que su padre sobreviva milagrosamente. Xiaomi preguntó con cuidado. Hermano mayor, ¿aún se puede curar mi padre? Lin Moyu tocó la cabeza de Xiaomi. Xiaomi. Es un asunto menor. Una flor espiritual apareció, la flor espiritual floreció y el padre de Lin Shiaomi quedó envuelto. Si fuera solo una obra física, el poder de la vida sería suficiente para restaurarla. Pero ahora que hay una herida en el alma, Lin Moyu decidió decididamente usar la flor espiritual. Para la gente común, el efecto de la flor espiritual es comparable a un milagro. En un momento, la flor espiritual completó su misión y se disitó. El hombre de mediana edad en la cama, sus piernas fueron restauradas como antes, y su alma estaba completamente curada. Al ver esta cosa milagrosa, la madre de Bui quedó atónita y sin palabras. El hermano de Xiaomi también miró con ojos grandes en ese momento y murmuró, Las piernas han crecido. Xiaomi gritó alegremente. El hermano mayor es increíble. Lin Moyu sonrió. Xiaomi será igual de increíble en el futuro. Los ojos de Xiaomi, CCBC, están llenos de anhelo, ¿en serio? Lin Moyu asintió. Por supuesto, solo será más sorprendente. Si Xiaomi estaba un poco indecisa antes, sobre si seguir a Lin Moyu, después de todo, ella es solo una niña de 10 años, lejos de sus padres, y todavía está un poco inquieta. Pero ahora, ella ha decidido volverse tan increíble como Lin Moyu. Lin Moyu vio esto en los ojos de Xiaomi. El padre de Xiaomi se despertará pronto, tu familia tendrá una buena charla, vendré a recoger a Xiaomi en tres días. Después de eso, el cuerpo de Lin Moyu se disipó gradualmente. Después de que Lin Moyu se fue, la madre de Xiaomi finalmente gritó. Había soportado demasiado a lo largo de los años y ahora finalmente estaba bien. En medio del llanto, el padre de Xiaomi también se despertó lentamente. 000 Lin Moyu no fue muy lejos, sino que simplemente se escondió en el aire. Para él, estas cosas eran simplemente asuntos triviales. Podía enviar la lluvia y bendecir al pueblo con un pensamiento, o podía hacer que todo el pueblo se derrumbara por completo en un segundo. Sin mencionar este pueblo, si se enojara, todo el país budista se derrumbaría. La razón por la que Son pasó por tantos problemas fue para hacer que Xiaomi se sintiera completamente a gusto. Anuncio necesitaba que Xiaomi fuera sincero, que no se preocupara y que lo siguiera para practicar felizmente. Solo de esta manera la suerte de Xiaomi podría maximizar sus propios beneficios. Lin Moyu sabía que tenía egoísmo. Era imposible practicar hasta ese punto sin egoísmo. Lin Moyu nunca pensó que fuera una persona amable. Todo lo que hacía naturalmente tenía un propósito. Pero para Xiaomi, hacer esto fue beneficioso para ambas partes. De lo contrario, lo más probable es que Xiaomi desperdicie su vida aquí, lo que significa que su reencarnación después de la disolución del cuerpo ha fallado. E incluso si Xiaomi pudiera embarcarse en el camino de la cultivación, lo más probable es que siguiera el camino del Buda, mientras que la reencarnación después de la disolución del cuerpo es el método del maestro taoísta de la raza humana. Sería ridículo decir que el maestro taoísta se convirtió al budismo después de la reencarnación. Entonces Lin Moyu perdió un poco de tiempo y usó algunos medios para hacer que Xiaomi lo siguiera para cultivarse sinceramente. El padre de Xiaomi se recuperó como antes, lo que se convirtió en el mayor acontecimiento feliz en la familia de Xiaomi en los últimos años. Después de aprender todas las cosas, el padre de Xiaomi apoyó plenamente a Xiaomi para que se convirtiera en discípulo y aprendiera habilidades. Aunque fue difícil dejar casa, comparado con el futuro de Xiaomi, dejar casa no fue nada. Como padres, mientras el niño sea bueno, eso es suficiente. Toda la familia de Xiaomi apoya a Xiaomi para que siga a Lin Moyu para cultivarse y tener su propia vida brillante. Al ver esta escena, Lin Moyu supo que el asunto estaba terminado. Tres días después, Lin Moyu apareció nuevamente en la casa de Xiaomi. Después de despedirse, Xiaomi hizo tres reverencias y nueve reverencias ante Lin Moyu frente a todos, realizando la ceremonia de aprendizaje. Con la personalidad de Lin Moyu, esto no le gustó al principio. Cuando aceptó a Xiaojue como su aprendiz, fue muy casual. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la ceremonia del aprendizaje no se puede evitar. No solo hay que evitarlo sino que hay que hacerlo de forma formal. Cuando Xiaomi completó la ceremonia de aprendizaje, una niebla invisible emergió repentinamente del cuerpo de Lin Moyu y el camino de la suerte surgió naturalmente. La gran suerte de Xiaomi cayó sobre él, y su propia suerte aumentó drásticamente. Naturalmente, surgieron innumerables ideas. En ese momento, la comprensión de Lin Moyu sobre la avenida de la suerte se profundizó mucho. Un sonido rugiente salió del alma, y todo el mundo anímico tembló. A medida que la suerte mejoraba, el alma también se beneficiaba. Originalmente, el patrón Dao quincuagésimo noveno se había condensado solo a la mitad, pero ahora la velocidad de condensación se aceleró de repente. En un abrir y cerrar de ojos, se había condensado con éxito, y luego el patrón Dao décimo también se condensó con éxito. Solo tomó diez segundos condensar un patrón Dao y medio, y ni siquiera Lin Moyu tuvo que intervenir. Todo sucedió de forma natural. En la superficie, Lin Moyu permaneció tranquilo y aceptó el té de aprendizaje de Xiaomi. En su corazón estaba extremadamente conmocionado. Resultó ser así. La condensación más rápida de los patrones del Dao no es la recompensa de la avenida. Siempre pensé que cuando había una recompensa de avenida, el patrón Dao se condensaba más rápido. Ahora parece que no es así. En este momento, mi suerte aumentó mucho y mi propia avenida de la suerte se vio afectada. Después de que surgió de manera natural, mi percepción de la avenida mejoró mucho. Estos conocimientos se transformaron instantáneamente en patrones de Dao y se condensaron para él en poco tiempo, lo que fue más rápido que las recompensas del Dao. Esta situación hizo que Lin Moyu se diera cuenta de que la raíz del cultivo seguía siendo su comprensión del Dao. Si no entendiera el Dao y sólo buscara oportunidades para obtener recompensas del Dao, sería una pérdida de tiempo. Pero no era tan fácil entender el Dao. Tenía seis Daos, y a excepción del Dao de las mil estrellas y el Dao de la fuerza, todos ellos necesitaban ser comprendidos. Este fue un gran proyecto y no se podía apresurar. Lin Moyu decidió dividir nuevamente parte de su mente y darle rienda suelta a su capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Se trataba simplemente de comprender los cuatro Daos al mismo tiempo, lo cual no era imposible. Sin embargo, mientras comprendía el Dao, aún tenía que aprovechar las oportunidades para obtener las recompensas del Dao. En el mundo del alma había un lago de agua plateada ondeando. La savia plateada estaba aumentando y Moyu no podía consumir tanta por sí solo. La última vez que regresó a Ciudad Dao, Lin Moyu también dejó mucho. También es gracias a la savia de plata que se han cambiado las calificaciones de cultivo de Aotianzun y otros, y se ha elevado su límite superior. Anuncio de lo contrario, sería difícil para Aotianzun y otros alcanzar el reino de Daozun. Si no fuera por ese odioso taoísta de túnica verde que le quitó a su esposa, la savia plateada por sí sola sería suficiente para cambiar sus talentos, permitiéndoles practicar sin problemas y acompañarlo. Ahora el alma de Lin Moyu está sentada en el lago formado por la savia plateada, usando el efecto de la savia plateada para realizar múltiples tareas y comprender el Dao. Ahora, su alma está haciendo siete cosas al mismo tiempo. Uno es condensar el patrón del Dao, el segundo es aprender la formación, el tercero es estudiar el talismán divino y luego comprender los cuatro Daos al mismo tiempo. Este tipo de cosas, no importa a quién se las cuentes, pensará que Lin Moyu está loco. Pero Lin Moyu lo hizo, y lo hizo bien. Después del aprendizaje, Lin Moyu se fue con Xiaomi. Antes de irse, Lin Moyu dejó algunos cristales de origen, que fueron suficientes para que la familia de Xiaomi pudiera vivir una vida rica. Lin Moyu examinó a los padres y al hermano de Xiaomi. Desafortunadamente, no tenían talento para la cultivación y sólo podían ser personas comunes en esta vida. Caminando por la calle, Xiaomi preguntó con curiosidad. Maestro, ¿cuándo empezamos a practicar? Lin Moyu dijo. Primero te enseñaré un conjunto de métodos de respiración. Practica mientras caminas. Cuando el método de respiración esté casi practicado, podemos comenzar a practicar oficialmente. Xiaomi gritó alegremente. Genial, ¿qué tipo de método de respiración? Ahora todo es nuevo para ella. Lin Moyu le enseñó a Xiaomi un conjunto de métodos de respiración. Xiaomi tiene un alma Tao y Nata. Aunque no ha recuperado la memoria de la vida anterior, todavía existen algunos instintos en el alma. Practicar mientras caminas sólo te llevará un momento y no tendrás miedo de que ya hayas practicado el método de respiración de manera competente. Si fuera una persona normal, tardaría al menos un mes en empezar con este método de respiración. A Lin Moyu le pareció ver a otra Xiaoyue, que en ese momento también podría comenzar en muy poco tiempo con su alma de jade natural. Tan sólo dos días después, Xiaomei emitía sonidos de viento y truenos cada vez que respiraba. Lin Moyu se detuvo y le indicó a Xiaomei que se sentara y practicara. Observó la situación de Xiaomi mientras practicaba. Poco a poco, notó que el vapor de agua descendía espontáneamente entre las respiraciones de Xiaomi, y cuando Xiaomi exhalaba, el aliento que exhalaba era muy frío, incluso un poco helado. Poder de hielo. Lin Moyu entendió que Xiaomi practicó la avenida de hielo en su vida anterior. Xiaomei es diferente de Xiaoyue. Xiaoyue nació con un alma de jade, una hoja de papel en blanco y está muy cerca de cualquier camino y puede practicar. Anuncio pero Xiaomei es la reencarnación de un soldado. En su vida anterior, había alcanzado el noveno nivel de Daozun, y la vía que practicaba había quedado grabada en su alma desde hacía mucho tiempo. Después de la reencarnación, la vía que practicó en su vida anterior todavía existe. Después de usar un método de respiración simple y pasar dos días, Lin Moyu supo que avenida había cultivado Xiaomei en su vida anterior. Entonces el siguiente paso sería fácil. Xiaomei, detente un momento. Lin Moyu dijo suavemente, pero su voz no era suave, por lo que Xiaomi pudo escucharlo claramente. Xiaomei detuvo inmediatamente el método de respiración y miró a Lin Moyu. Maestro, ¿lo estoy practicando mal? Lin Moyu negó con la cabeza. No, lo estás practicando bien, el método de respiración está casi terminado, podemos practicar algo más. Los ojos de Xiaomei se iluminaron. Entonces, ¿qué deberíamos practicar? Lin Moyu señaló con su dedo y la espada nube perforante apareció a su lado. Luego la espada nube perforante se hizo un poco más grande, lo suficiente para que una persona pudiera sentarse en ella. Lin Moyu le hizo un gesto a Xiaomei para que se sentara en la espada nube perforante. No puedes distraerte con lo que vas a practicar a continuación, así que siéntete y practica. Lin Moyu le transmitió el método de práctica a Xiaomei. Le pasó a Xiaomei un conjunto de ejercicios relativamente simples, sólo para sentar las bases. Este ejercicio tiene el atributo de hielo, que es muy adecuado para Xiaomei. El camino de Xiaomei es diferente al de los practicantes comunes. Si quiere regresar a la cima, eventualmente deberá encontrar el cultivo de su vida pasada. En ese momento, naturalmente tendrá el método de práctica más adecuado. Entonces ahora no hay necesidad de enseñarle habilidades demasiado avanzadas, sólo sentar una buena base para que pueda encontrar el cultivo de su vida pasada más fácilmente. Es realmente raro reencarnarse en el cuerpo del soldado. Lin Moyu también siente mucha curiosidad por saber qué tipo de imagen será cuando Xiaomei recupere el recuerdo de su vida pasada. Lin Moyu no sólo le dio a los ejercicios, sino que también le dio a Xiaomei y jugó de árbol plateado, que le pidió que tomara todos los días. Xiaomei entró rápidamente por la puerta y comenzó a ignorar los asuntos externos y a concentrarse en la práctica. Lin Moyu continuó caminando, y la espada nube perforante llevó a Xiaomei y siguió el lado de Lin Moyu. Este es el beneficio de tener un espíritu de arma. Lin Moyu no necesita controlarlo todo el tiempo. El espíritu de arma hará lo que se le ordene. Lin Moyu pasó por el reino del Buda que subyuga al dragón y entró oficialmente al mundo budista. Tan pronto como ingresó al mundo budista, Lin Moyu sintió una atmósfera inusual, que era completamente diferente de la sensación en el reino del Buda que subyuga al dragón. La luz del Buda aquí es más brillante, y la hierba y los árboles brillan bajo la luz del Buda. El sonido del canto es más etéreo y es imposible saber qué se está cantando. De vez en cuando se oye el sonido de las campanas. El sonido de las campanas parece venir de un lugar muy lejano. En este momento, el país budista más cercano a Lin Moyu se llama Reino del Buda Dinkfen, que es el país budista del Buda Dinkfen Taegu. El Buda Dinkfen Taegu es un Buda Taegu de dos ruedas, no muy fuerte entre los Budas Taegu. Sin embargo, él es un discípulo del Buda Taegu de los cinco elementos, y el Buda Taegu de los cinco elementos es un poderoso Buda Taegu de ocho ruedas, por lo que generalmente nadie se atreve a provocar al Buda Fen Taegu. Lin Moyu no tenía la intención de ingresar al Reino de Buda de Dinkfen Taegu Buda, tenía la intención de rodearlo desde afuera. De repente, se escuchó un rugido de dragón en el aire. Varios dragones gigantes volaron por el aire y, de repente, se detuvieron y miraron hacia la aldea Lin Moyu. Varios dragones gigantes volaron por el aire y, de repente,